Mira como brilla, me encanta hacer esto No importa cuantas veces sea Bueno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y uno, dos, tres Genial Tengo unas cosas, muchas cosas que decir Así que bueno, vamos a apretar el paso A ver Ya saben, pueden decir lo que ustedes quieran No hay orden de capítulos, pueden mencionar cualquier evento ¡Upa! Me ganaste de mano Sara, te escuchamos Bueno Tengo aquí mucho apuntado Claro, ahora tengo casi todo el libro apuntado Bueno, voy a empezar por capítulos Que es como lo tengo por orden En el capítulo uno Aunque la dijo Fede La frase de algunos paseos hay que darlo solo Me encantó Y además Yo también necesitaría dar ese paseo No sé los demás Pero necesitaría verlo Aquí hay algo importante Que hemos pasado por alto Porque de eso no se ha nombrado nada En reuniones anteriores Hemos hablado De que Pita nunca había matado a nadie A comadreja por accidente Y se sentía súper mal Pero aquí Pita nos cuenta Que mató a Brutus Lo cuenta él Que puede ser un recuerdo manipulado también No se sabe Pero él lo dice Y eso no lo hemos tenido en cuenta Y siempre lo hemos partido de la base De que Pita nunca mataba a nadie Entonces un detallito a tener en cuenta Bueno, después mi libro Tiene un fallo Que nos Imagino que será un fallo de traducción En la página 41 ¿Vos tenés la misma versión que yo? Y quería comentarlo Porque no sé No sé si Es una curiosidad simplemente Lo voy a A encontrar Espérate ¿Cuál capítulo es, Sara? Porque no tengo tu misma versión El capítulo 3 Al principio del tono Ok Cuando habla del medallón Dice Mi insignia del cinsajo El símbolo de Pita El medallón de oro Con fotos de Spring, Gayle Y mi hermana Claro Spring, Gayle y mi madre O sea Y yo imagino que es un fallo de traducción Del mío a lo mejor No lo sé Al mío dice El mío está igual Sí, también al mío También fue en mi hermana Sí, sí Por un fallo Tengo la edición en inglés Y Dice No sé si Lo leo Por favor Hola Sí, sí Sí, dice Las fotos de mi madre Prim y Gayle Es lo mismo Ok Claro, no Ahí sí lo diría bien Porque dice mi madre En vez de mi hermana Sí, yo tengo la misma Que la tuya Sara La misma Parece que la traducción Fue literal Sí Prim, Gayle y mi hermana Y me resultó curioso Simplemente Después por aquí Bueno, la perla Anda que no le da vueltas A la perla Yo recuerdo Que yo tenía De cuando lo leí Hace un montón de años Cuando salió Yo tenía el recuerdo De que yo estaba muy harta De la perla Y verás No es tanto Como la impresión Que a mí me daba Pero sí La tiene Ten rato Pendiente Y claro Yo entiendo Que a ustedes Os resulta entrañable A mí no Que muy buena La incorporación Como era Rose Que también es Del King Gay Ya no estoy sola Pero también Pero también os digo Que me encantó Escucharla No sé si está No la he visto Me encantó Escucharla Pero después Yo tengo motivos También muy diferentes Porque igual Que yo he nombrado Algunas veces Yo lo nombré Recuerdo una vez No sé si en el primer libro ¿Qué pasaría si hubiese sido Gayle El que hubiera tenido Que ir a los juegos? Vale, hubiera sido Muy distinto Pero después Yo no me baso en eso Esa simplemente Es una hipótesis Que yo tengo ahí Que creo que sería distinta Pero después Yo me baso en Que no quiero Que esté con Pita Porque ella no está Enamorada de Pita Punto Porque es algo Impuesto Bueno Depende de cómo se ve A lo largo del libro Que te he visto La cara a P.D. Pero desde primera hora Durja o no surge Este amor con el tiempo De primera hora Ella no ha estado Enamorada de Pita Y hacía un teatro Es verdad Entonces verá Eso puede surgir después No se sabe Pero de primeras Por eso yo no quiero Que esté con Pita Y como lo de Gay Lo veo real Y a mí el personaje de Gay Me gusta mucho Por su determinación Su sinceridad Que después también Vamos a hablar más tarde De esa sinceridad Pero después más tarde Ok, ok Pero aún así Me gusta que él no está sola En el thingay Vamos Después El tema del teatrito En el En el distrito 13 Es necesario Pero hasta cierto punto Porque el distrito 13 Tiene mucho para hablar Claro Hasta cierto punto Porque por ejemplo Si es necesario Que sigan No pueden cambiar De decir Ante los ojos De todo el mundo De qué primo Que es amante Como se sugiere Durante un momento Claro Eso no se puede hacer Eso pierde Toda la credibilidad De Kanye Por ejemplo Y de Pita Entonces es un tema Que se discute Que es importante Pero hasta qué punto Es necesario ese teatro Porque después Siguen grabando Y grabando Y durante la guerra Grabando Y el maquillaje Durante la guerra Pero ¿Dónde estamos? Entonces A cierto punto es necesario Pero después ya es excesivo Ya así es más Capitolio Es más pan y circo Otra vez O sea Después hablando también Del distrito 13 Es muy curioso Durante Los tres libros Nos hablan de la comida Muchísimo De la escasez en un sitio De lo que En un lado En otro De cómo describe Todas las comidas En el Capitolio Y los manjares Y ahora en el 13 Volvemos a una ración Pero lo vemos distinto Porque lo comparamos Con el Capitolio Pero aquí todos Tienen por igual Aquí es supervivencia Que estoy en cuenta En muchos aspectos Pero en ese Sí Que después por ejemplo Es muy excesivo Que por robar un trozo de pan Torturen Como torturan A esta gente No tiene que ver Una cosa con la otra ¿Vale? Pero a la hora De distribuir Los altos mandos Se da a entender Que comen lo mismo Que el resto Por poner un ejemplo A la hora de distribuir Si se hace De forma equitativa O sea Bueno Que echa fuerte El mata Snow con Coin Me parece justo también Porque Coin tendría El mismo derecho O más Porque lleva más años Luchando por la causa Con dos métodos Más o menos acertados Pero lleva mucho más tiempo Odiándolo Entonces es justo Ella a lo mejor No había nacido todavía Cuando empezó todo Después Es que no sé Cuántos años hace No me acuerdo Pero vamos Me gusta mucho Que el traje Tiene las instrucciones Precisas De que no se le dé Hasta que ella decida Por sí misma Ser sin sajo No quiere Influir en su decisión Eso no se comentó Y a mí me encanta Porque sí Incluso después De muerto Quiere que ella haga Lo que le nace Porque si no No es válido Y eso es muy importante También Para mi punto de vista Después Hablando del control Que tiene El distrito 13 Por ejemplo La valla Que tienen alrededor Yo la veo normal Se puede interpretar Como que es protección Pero después Los Los hechos de seguimiento Los dispositivos de seguimiento Cuando van a cazar Eso no Qué confianza Tienes en el sin sajo O qué Qué igualdad Le proporcionas Si después le pones Un dispositivo de seguimiento Eso no es por el bien De nadie Eso es control Punto Y Y por aquí Creo que lo voy a dejar Ok No sé el tiempo Que llevo Pero bueno Después sigo No pasa nada ¿Sabes por qué? Porque a ver Lo voy a hacer Estable otra vez Y es como Dijiste bastantes cosas Y está bueno Así que de paso Cañazo Una especie de empatía Por tiempo Así que no pasa nada Está todo bien Sara Voy a empezar por Brutus Voy a empezar por el primero Habían dicho Brutus Primero que nada Quiero saber bien Porque no quiero hablar ¿Cómo se dice esto? Algo que bien No entiendo Brutus era la persona Que había sido La primera persona Una de las primeras personas Que murió En los segundos Juegos del hambre Ok Que siento Pero Brutus era El último Si pueden abrir El micrófono No hay problema Claro En mitad de la rebullasca Cuando cayó El rayo Mientras que disparaban Al campo de fuerza Y tal No sabíamos Cómo había muerto Brutus Cuando También le rajan A Casmis el brazo Y eso Ahí está todo el mundo Perdido Y ahí Él cuenta Que mató a Brutus No cuenta cómo Tampoco ni nada Simplemente lo menciona Es que ahí justo Ahí entramos justo Con lo que dijiste Sara Porque Es como que no sabemos Si le fabricaron Ese Ese evento Porque también Había tenido eventos Anteriores O eventos cortados Por ejemplo La parte donde había dicho Que Candy supuestamente Lo quería matar Porque O lo odiaba O qué sé yo Pero no tenía las circunstancias De los primeros juegos Por ejemplo Es como que le habían cortado Algunas partes del recuerdo Y creado otros nuevos Y es como No puedo decir que sí Aunque es muy cierto Porque él mismo lo dice Pero es como Cómo puedes darle Entidad A ese pita Ese pita No es pita Así estoy Pero Está bueno La otra Escuchándote Y haciendo ese resumen Anterior Me doy cuenta Que hice muy bien En hacer ese canal De YouTube Por si alguien No podía entrar Así que gracias Ahora por ese lado Después Vamos a hablar Del team gay ¿Por qué? Porque en un momento Yo había observado Que a veces Se hablan de hipótesis De que hubiese pasado Sí O que hubiese pasado Si no Es como siempre Hay como una posibilidad De un evento Que no pasó Pero sí puede ser Que podría haber pasado Como que gay Podría haber estado Incluso se cita En el libro Pero es como Está bueno Esas cosas Pero no es como Tomarlo como Un bastión De ¿Cómo se dice esto? Como de De testimonio De propuesta Dentro de historia Porque es como Cambiarla Sí está bueno Porque a veces Hay muchas pesquisas De por qué Candice y gay Se entienden muy bien Incluso a veces discuten Pero es como Tan real y tan sincero Que es como Hay como otra llegada Y ahora con Pita No puedo decirle Ni soma ni nada Voy a decirle secuestrado Porque esa Esa es la palabra Pero Incluso vos te das cuenta Esta parte A mí me llegó Cuando fue Que Viste esta chica Que hablaba con Pita Que no podía hablar Candice con Pita Pero hablaba una chica No me acuerdo si era Deli No me acuerdo el nombre Sí En un momento Cuando hablaba con Pita Y dijo que entre vos Y yo Pintábamos con Tiza Se me hizo como Un paralelismo Como que esa chica Era el gay De Pita Como si fuese De Candice Me di cuenta Como que se entendían Mejor Y sentí eso ¿Entendés? Porque fue muy sincero Con él Fue ella muy sincera Con él Y después cuando Viste que en un momento Le había dicho cosas feas A Candice Cuando estaban comiendo Todos juntos Se va Y después Jonah dice No sabes lo que te perdiste Candice No sabes lo que te perdiste Terminaste Discutieron Y él mismo peleó Con sí mismo Y es como Qué hermosa escena Y ella estaba chocha Solamente porque Le comió la comida a él Solamente por eso Pero me dio mucha risa Y lo último Sobre el tema De la supervivencia Del distrito 13 Yo siento que Vamos a poner la palabra Supervivencia Pero como se usa en el libro Y no como es el término Literal Yo siento que La supervivencia Del Capitolio Y la del 13 El nombre Supervivencia Es la misma Pero con diferente término La supervivencia De los excesos Es el Capitolio Y la supervivencia Del razonamiento Es la del 13 El Capitolio No puede subsistir Si no tiene los excesos Incluso depende De los demás distritos Para tener esos excesos Es como Es su supervivencia Para ser como Masificado Y la otra Solamente por necesidad Pero se me hizo Esa Esa Igualdad Escuchándote Pero Ay Sara Brillaste mucho Me encanta Seguimos Hago yo Voy a comenzar Vamos a Vamos a ver Que tengo acá Tranquilidad Ah esta me encanta En un momento Cuando fue El Al principio Simulacro Del distrito 13 Y después Bueno Un bombardeo Que fue Del Capitolio Para el 13 En un momento Plutarch Le dijo Actúa Como segura No te sientas Como nerviosa Si no Los demás Vas a propagar eso Que en un momento Plutarch Le dijo eso Y me hace acordar Eso es muy Término militar Por ejemplo Si un almirante Un general Tiene alguna herida O está a punto De morir Los soldados No tienen que ver eso Porque si no Baja su moral Y en sí Se pierde todo Y veo que acá También está ese vestigio Porque ella Es un Obviamente es un Emblema Y es como Plutarch Está todo el tiempo Constantemente Viendo que puede Aprovechar Y que no puede Aprovechar O que no tiene Que mostrar Por ejemplo El discurso Que había hecho Phoenix ¿Se acuerdan? En un momento Terminó cuando dijo Lo de los secretos Plutarch ¿Qué hace? Agarra a Phoenix Por si tiene otros secretos Más que podré usar él Y es como Esa parte Genial Después No sé ustedes Pero esta Esta segunda parte Brilló Buttercup Y brilló Prim Los dos brillaron Me encantaron Vamos a ver Ah esto me encanta En un momento Cuando Lo que dice Prince Sobre el uso Del Capitolio Que le da a Pita O sea como usa Pita Como lo usan a Pita Hace ver al Capitolio Más débil Porque depende Solamente de una persona Para tener a Candice Como quiere Solamente de una persona Prince Me encanta Como ve las cosas Incluso la misma Candice Dice eso Ahí Espera que lo tengo Más atrás Lo que había dicho Que era como Una habilidad Que ella tenía Así que Que Prince tenía La habilidad O sea la voluntad De No Como si Como si dice esto Como La forma de hablar No me acuerdo Que compartía cada cosa De la familia Por ejemplo Algo de la madre Algo del padre Algo de Candice Pero ella tenía El valor de ver El lío que es la vida Y como sobrepasarla Y es como Ay Candice Porque eso es tan buena hermana Con tu hermanita Y bueno Pero sí Después Bueno Eso Y Ah no Espera una más Una más Yo la verdad No sé hasta Qué nivel va a llegar Esto de Collins O sea Todo el tiempo Quiere romper Un límite De exceso O límite De Porque siempre Busca De lo mínimo A lo máximo Por ejemplo En la parte Donde Hablaba de Buttercup Con lo de la luz Viste Del juego Que había hecho Candice Era lo mismo Que ella estaba pasando Ahí Incluso la película También figura Pero es como Hasta un término De un juego De un gatito Puede hacer que sea Algo gigantesco Y erroroso No cualquiera Puede hacer esas cosas Pero Es como que juega Todo el tiempo Con nuestros sentimientos Pero Ahí está La otra Finic Acá también Brilló mucho Porque al principio Finic Estaba medio apagado Y después cuando volvió A recontrarse con Annie Ahí ya fue más natural En un momento Cuando dijo Que el cariño Que Candice Le tiene a Pita Ni ella lo entiende Esa parte Es como Finic Ahí teníamos La conversación Que antes Habíamos dicho Esperemos que conversaran Más profundamente Entre ellos dos Y acá la tenemos A mí me encantó Esa parte Incluso siento Que el Finic Real No el Finic Que vemos en la cámara Es más Es mucho más La verdad Me llegó mucho Y esta es una frase Que había dicho Finic Por eso Es muy bueno Resulta Diez veces más difícil Recuperarte Que hundirte Resulta Diez veces más difícil Recuperarte Que hundirte Finic Estás donde vos querés Seguimos Vamos a ver Uh Jack Empezamos Te escuchamos Jack Alcancé justo A prepararme Un café Porque se viene Difícil Yo de lo primero Que quiero hablar Que me sorprendió Mucho Porque no recuerdo Mucho la película Si lo tocan Tan directamente O qué Pero lo que más Me sorprendió De esta segunda parte Es la prostitución De Finic Me dio Me dio mucha pena Porque eso Yo no lo recordaba O sea Sorry que lo digas Si en el libro No es textual Porque solamente Dice vender mi cuerpo Pero eso era Prostitución O sea Snow No se conformaba Con Con que Con el derramamiento De sangre Sino que Después prostituía A los pobres Tributos Y si no hacían Lo que querían Mataba a toda Su familia O los dañaba Que fue lo que vimos Que le pasó A Heinrich Y que ahí podemos Entender parte De su personalidad Sí Trauma Trauma total Como me llamaría Ahí podemos entender Parte de la personalidad De Heinrich De por qué bebe Todo el tiempo O sea Es como Sí Te entiendo Heinrich Yo seguramente También hubiese caído En el alcohol Pero lo de Phoenix A mí Yo lo leí Dije así como Pero por qué Snow Mi amado Snow ¿Por qué le haces eso A la gente? Pero bueno ¿Qué eres? Sí Ahí Yo creo que Voy a tener una conversación Seria con mi Snow Porque eso Yo lo encuentro mal O sea Matar gente Es una cosa Pero ya estarla ahí Prostituyendo ¿Por qué? Bueno Eso en primera instancia Me dejó pésimo Después Algo que comentamos En la reunión pasada Que yo te señalé Fede Que es la personalidad De Phoenix Dijimos que O sea Yo comenté Que yo sentía Que él nunca se había Mostrado realmente Como era Y de hecho En esta segunda parte Podemos ver que Katniss Hace un comentario parecido Y dice que Ahora que está con Annie O después de que se casó Con Annie Phoenix por fin Estaba demostrando Su verdadera personalidad No era como Él lo conoció Cuando fue mentor Que era Tenía este aire seductor Luego Que lo conoció Como un aliado Misterioso Sino que ahora Por fin Él se estaba mostrando Natural Porque ya también Al tener a Annie A recuperar a Annie Ya no tenía Que seguir demostrando Ni fingiendo nada En favor del capitorio Ahora él A la persona que más amaba La tenía segura Así que esa teoría Que yo pensaba La logré confirmar En esta En esta segunda parte Y ahora Ah Ya antes de pasar A lo final Lo que hablaron De Prim Prim Me dio Mucha pena Porque siente Que está obligada A madurar Forzadamente Porque su familia Es demasiado disfuncional O sea Su mamá Pasó mucho tiempo Prácticamente Como un zombie Sin poder Mantenerla A ella Sin poder cuidarla Sin ni siquiera Darle un gesto De amor Y por el otro lado Tenía a Katniss Que tiene traumas Emocionales Que tampoco Sabe cómo Tener una Una familia No sé Es como La personalidad De Katniss Es muy arisca Entonces Prim Acreció En medio De todo esto Entre una mamá Que era Completamente apática Que estaba como Prácticamente muerta No sé cómo Describirla Era un zombie Era un zombie Emocional Y por el otro lado Katniss Que es demasiado Bruta Y la pobre Prim A pesar de todo Salió bastante normal Y es muy madura Para la edad que tiene Porque en teoría Debe tener como Trece o catorce años Así que Yo Prim Por favor Un organismo Que cuida niños Que se lleve a Prim Inmediatamente Y que la saque De esa familia Porque si no Puede terminar muy mal Y ahora Para ir cerrando Mi intervención Quiero hablar De Katniss De por qué Ya me empezó A caer mal En primer lugar Con un comentario Que hizo Gail Cuando conversaba Con Con Pita Que decía Que Con quién Se iba a quedar Katniss Con quién Necesitara Para sobrevivir Porque Aún así Katniss Todavía no se decidía Nunca Si le gustaba Gail Si le gustaba Pita Estaba más pendiente Del odio Que tenía Por Snow Que cualquier otra cosa Jack Esa está en la otra parte Tipo No Está acá No, no, no Si revisé Revisé antes Revisé antes Para no hacer spoiler Por la duda Si Y Y Lo otro que me molestó Era que Katniss Todo el tiempo Rechazaba En las otras partes En los otros libros Siempre lo rechazaba Pita Siempre lo tenía ahí Nunca quería ser Demasiado afectuosa Con él Y ahora Que Pita La odiaba Y que la estranguló Ella estaba sentida Porque Él no la veía Como una persona Maravillosa Y es como Katniss No eres una persona Maravillosa Eres un ser humano Horrible Eres un ser humano Horrible Yo creo que Katniss Es demasiado egoísta Porque todo este tiempo Siempre ha pensado En ella Nunca se detiene A ver las consecuencias De las cosas que hace Cómo afectan al resto Ella siempre piensa No, es que yo lo hago Por proteger a mi familia Y a la pasada Dejando Destrozo Y no le importa Dañar a Gay Y no le importa Dañar a Pita Así que yo aquí En estos capítulos Comencé a A sembrar Mi odio Por Katniss Y ahí termino Ok Bueno Estamos on fire Encima no estamos Yendo en llama Estamos yendo sin zajo Pero bueno Voy a empezar Por lo último Estefi Está muy acertada Está muy acertada Estefi Está muy acertada Jack Lo último A ver Yo entiendo Lo que sentís por Katniss Incluso se nota bastante Lo que mencionas Dentro del libro Pero no puedo decirle Que sea como Una persona Como egoísta Al cien por ciento Porque Desde el punto inicial Ella se entregó Como tributo Para ayudar a su hermana Si no le hubiese importado No Incluso hay otros vestigios más Pero es como que Casi todo el tiempo Incluso ahora Con estas penas que pasa Todo el tiempo Está en ella Siempre piensa En lo que puede pasar Lo que está pensando El Capitolio Es como se encierran Sus pensamientos Aunque no es la primera vez Que se cierran Sus pensamientos Por ejemplo Cuando bebió El pelo de Coen O está en una plaza Pensando en otra cosa Es como que No siempre está En la situación Presente Es como todo el tiempo Está en sus pensamientos Yo siento que es como Que se cierra En ese sentido Incluso en el libro Lo menciona Pero está interesante Lo que decís La otra Cuando vos dijiste Que querías Que Prim Sea rescatada De una organización Para estar Con una familia Más funcional Yo conozco Una organización Muy buena Encima juegan Todo el tiempo Ahí Y el dueño Es un señor Anciano Que se llama Snow Y hace los juegos Del hambre ¿No querés llevarlo ahí? ¿No querés llevarla? Sí Porque la nieta De Snow Es normal Así que sí Podría ser Un abuelito amoroso Y el otra vez Les dije Y ustedes no me pescaron Él es un abuelito Amoroso Ok Ok Y la otra A Heimich Heimich Me dio tanta pena Cuando había Siento que Candice Tenía que ir de vuelta Al 12 O no me acuerdo Cual distrito Y en un momento Le preguntan a Heimich Y también quería ir O en un momento Si Ella tenía que ir En un momento Decía ¿No querés una botella Para sobrellevarlo mejor? Cuando decía ¿Querés una botella Esa parte? Ay Dios Porque a ver Habíamos dicho esto Incluso antes De este libro O sea En el llama En la anterior reunión Habíamos dicho De que a él A Heimich En ningún momento Dijo que le gusta beber En ningún momento Lo dice Y es como Te das cuenta Después del significado Que le da Igual que Johanna Con la morfina Que le dan Y otros más O en un momento Dice Voy a parecerme A los raritos Del distrito 6 Estos los Los drogadictos Bueno Cada uno trata De sobrellevar Ese fantasma Que trae atrás Y acá lo explican Muy bien Y otra cosa Que después traigo A colación Esto es una Pregunta general Yo había visto Que acá En Cinsajo Termina solamente Cuando Pete Estaba como ¿Cómo se llama esto? Que los llevaron Allá donde está Candice Y el grupo Encima 400 El cuadro 441 No 451 Y ahí Es como que Empieza Sea más o menos El comienzo De Cinsajo Parte 2 Pero más adelante Así que pregunto Lo de Cinsajo La película De la primera Si quieren verla Después No hoy Pero no sé Algún día Y después Ya después De la última reunión Vemos la segunda parte Pero dentro Dentro de esta semana Vemos la primera Bueno Eso Y Jack Hoy vinieron Con mucha Con mucha adrenalina Demasiada Vamos a seguir María Ay María Ahí estoy Bueno Para empezar Estoy feliz Porque supe Cómo murió Chaf O sea Lo mató Brutus Y Por lo que decía Pita Daba Brutus Bueno Me quedé tranquila Que al fin Me dieron Una explicación A esa muerte Pita Haciendo Pita Avisándole A Candice Por favor No Avisándole De las bombas Del ataque Yo quedé ¿Qué? O sea Cómo se contuvo Ay A llorar Entró Trimpita Ya Ya Me gustó Que haya más Participación De Prim Y cómo Fue evolucionando De una niña Sí Fue un Tuvo que madurar Abruptamente Por todo lo que está pasando Por toda la revolución Y Me gustó Que vaya adquiriendo Más conocimientos Que se implemente más De ser enfermera Una posible doctora En que ayude Que sea sanadora Me encantó eso Me encantó Mucho Y la relación de hermandad Que ahora está compartiendo Con Candice Porque Candice Se permitió Abrirse a ella Eso me Me gustó mucho Lo vi reenternacido Y Ay Dios mío La disculpa De Phoenix Por juzgar a Candice Porque Él no se creía nada Él Él ha morido ahí ¿Viste? Y No Y él haciendo sus chistes Por el azucarillo otra vez Por favor Dios mío Me muero Y así viceversa Cuando relata los secretos Phoenix Ella le pide disculpas Por juzgarlo a él Por ser tan coqueto Por ser así como era Y él solo Estaba re traumado Pobre Porque con 14 años Que te hagan eso Estado líquido Era yo Literal Literal No, no puedo No puede ser Otra cosa Lo de Hamish Hamish Siempre va a ser La zona de confort De calma De calma De tranquilidad De Candice ¿Por qué? Porque son Iguales Solo que uno tiene más edad Que la otra Y Siempre ella Lo puede odiar En el momento Se pueden putear Se pueden matar Y Pero después Saben cómo es Las cosas Cuando ella no tiene consuelo Recuerda a Hamish Porque sabe Por lo que pasó Porque Los juegos Lo que fueron los juegos Lo modifica De cierta manera Todo Literal Pobrecito Bueno Gale Por fin Por fin Por fin Tiene Perdonar por la palabra Los huevos De ir a buscar a Pita Y a toda la gente Y eso me pareció Mortal Al fin Algo Bueno Loco Vamos No sea por el bienestar De ella Porque Hablando en serio Candy No podía estar Con la duda No podía actuar Como Tendría que estar Actuando Por Por estar en la constante Estar pensando Constantemente en Pita Que le van a hacer Que esto Que el otro Lo van a torturar Y por su culpa Siempre por el remordimiento De por mi culpa Sí No Eso fue muy fuerte A ver Qué más Ah bueno El abuso de Phoenix No puedo hablar Porque he estado líquido Pobrecito Mi vida Yo Team Phoenix Acá también Lo que me pareció Peculiar Fue lo Lo de Effie Que nadie La había visto Por favor ¿Dónde está Effie? Tráiganmela Tonto Trauma Necesito a Effie Por favor O sea Yo sé que En la peli No sé si alguien Vio la peli Bueno No 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 hablo Pero necesito saber Qué pasó con Effie Y bueno Entrando En lo de Cuando fueron Al Distrito 2 Fue Qué fuerte Todo eso Ahí Gale reveló Su verdadera faceta O Una cara Que no Que no vi Que no vi antes Pero lo entiendo Eso es lo Lo O sea Sacó Su instinto Asesino Sin escrúpulo No le importaba Nada Por defender Lo que Él cree Que es conveniente Y Lo respeto Ojo Porque O sea Defiende Su Su punto O sea Que esté bien O no Ya es otra cosa Pero lo entiendo Pero O sea No No da igual Bueno Me calmo Me calmo Después Ok Ok Mira Justo voy a empezar Con una frase Que dijiste Cuando dijiste Que esté bien o no Es otra cosa Hay una parte Donde Habían dicho Viste Cuando hablaban De la mejoría De Pita Y en un momento Heimich dice Es interesante Pero en un momento Dice Pero no significa Que sea ni bueno Ni otra cosa más Esa forma de pensar Es hermosa O sea Es como Dice interesante Pero no significa Que sea otra cosa Alentadora O lo que sea Y me hizo acordar Justo como lo dijiste O sea Me hiciste acordar Me hiciste acordar Acá noté Heimich Siendo Heimich Cuando le pregunta Si quiere que la hace Reven Dios mío Ahí sí Lloré de risa Porque era muy él No Dios mío Ahí sí Ahora sí que sigo otro Ok A mí me da gracia Porque es como Cada persona Trae sus comentarios O lo que escribió Pero en un momento Vos escuchás a alguien Si te acordás de otra cosa Y lo querés mencionar A mí me pasa Pero a ver Lo de Gay En un momento Candice le había dicho Como que no No quería eso Incluso en un momento Cuando estaba diciendo Gay Bueno hagamos esto Para que hayan Como una especie de No me acuerdo el nombre Pero para que la montaña Caiga arriba Y se queden atrapados Los del trito 2 Sí la avalancha Exacto Esa avalancha En un momento Dice También cerrémoslo El paso del cesté Del ferrocarril Que no pasen O sea que queden ahí Y dice Coin pensaría igual que yo Ay La traición hermano Encima Voy a decirte algo Porque si esto fuese cierto Porque no es que Lo sabemos de la propia Coin Es como El vocero de Coin Ahí en el momento Cuando dice Lo que hubiese hecho ella O sea Vos te defendiste De un asedio del Capitolio Cuando trataban A vos de enterrarte viva Y vos querés replicar eso Con un distrito Que también puede pasar Por lo mismo Porque también está Subterráneamente Y es como ¿Qué pasa? Es como Es anarquía Encima vos te das cuenta Que si fuese cierto Tanto Coin y Gay Tendrían una cosa en común Replican lo que a ellos Le hicieron ¿Entendés? Y es como Ahí vemos Y lo de Efi También concuerdo Es como ¿Dónde está Efi? ¡Tendrán! Te necesito Sí Pero igual no sé Si el trato Habrá sido La misma Que con los estilistas Si hubiese vuelto Al Distrito 13 No lo sé Porque es muy Yo siento que no sé Si tenía la misma importancia Que Haymich Ah Y hablando de Haymich Me gustó mucho Cuando había estado Después del asedio Del Distrito 2 Cuando habían entrado Viste las personas Allá afuera Sí Y viste que Candice tenía El intercomunicador Sí Y escuchaba a Haymich Y en un momento Cuando estaban llegando Y iba a hacer el discurso Y no pudo hacerlo Hasta que llegaron Estas personas Fue con el señor Que la apuntó Ay Dios mío Qué loca está Candice Sí Y es como Que yo siento Que es como Dejarla Hacer lo que quiera Y cuando A ver No sé si a ustedes Les pasa Incluso yo me sentí Como muy Guau Si me pasara Es como Siento que cuando Actuas muy naturalmente A un hecho Incluso porque parece raro De otro lado Es como que ¿Por qué te vas a sentir mal Con lo que contestes? Si es lo que te nace decir Era un momento Cuando le había dicho Dame una razón Para no matarte No la tengo Y obviamente Si vos te estás afuera Y estás viendo Lo que está pasando Decile algo Pero si vos estás En esa situación Y te preguntas Dame una opción ¿Qué le vas a decir? ¿Entendés? Y más en esa situación Porque es una situación Distópica Y digo Guau Esta parte como Me puso muy tenso Y la película brilla Esta parte también Mucho Y después El perdón de Phoenix Phoenix brilla también Me encantó Incluso el chiste Que había hecho Antes Digo después De ese perdón Que había dicho Viste Lo de Cuando vi que Cuando después De recuperar a Pita Te sentiste muy Muy mal Por si lo llegaste A perder En un momento Y después Cuando estaba diciendo Bueno Tené cuidado Si a Ani la soltás Porque tal vez Puede quedarse conmigo Le había hecho Pita a Phoenix Y dice No hagas que me arrepienta De haberte salvado Pita Le dijo Corta Y me dio mucha risa Eso Y los mensajes De Pita Es como El cielo Encima Está muy adelantado A un sector Que no conoce bien Cuando decía Tené cuidado Con las personas Que estás tratando Porque nos podemos Terminar matando todos Y después lo replicó Cuando fue lo de Lo del Tristrito 2 María Me encanta Escucharme Y pienso Cuando vos decís Como que Es como que llega Todo lo que decís Yo también Soy reincensa No pasa nada Me encanta Que lo hagas Pero te digo Ese sentimiento Gracias María Por hablar Y empezamos Ay 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 Este fin Chigo Tampoco Para Bueno Voy a empezar Por esto último Que hablaron Pues ya tocaron El tema Y es a mí Lo que más me generó Tramo y bronca Que me hicieron Manta Uno lo de Efi Me rompió el corazón Lo de Efi Es como No sé Efi a mí me parece Yo O sea Me encariñé mucho Con ella En la película Porque se vestía de rosa Y rosa es mi color favorito Y es como La amo Y saber Esto como No se sabe Dónde está Efi Lo más probable Es que le haya pasado Lo mismo que a Portia Es como No quiero saberlo Es trauma Por eso Por eso dije Tanto que es trauma Segundo Ya en este libro Declaro mi odio a Gail Básicamente Porque como Es mucho ya La montaña En el Distrito 2 O sea Lo odio a él Y lo odio al Distrito 13 Ya O sea Yo le declaro la guerra Al Distrito 13 O sea No sé hasta qué punto Quizás hasta Snow Sea más bueno Este Pero o sea Yo soy de esas personas Digamos que dicen No hagas Digamos Lo que a vos no te gusta Que te hagan Entonces Como vos decías Fede Si Justamente El Capitolio Les mandó Una terrible bomba Para enterrarlos Vivos Y que se le ocurre Hacer a Gail Lo mismo Fue un forro Y más Sabiendo esto Desde la perspectiva De Cantnis Siendo que A su padre Lo incendiaron Adentro de una mina O sea Y yo no creo Que eso haya sido Accidental También No sé No se sabe Pero O sea Justamente Katniss Que empieza a hablar De De la La vez Donde también O sea Empezaron a sonar Las alarmas Y ella fue a buscar A Prim A su aula Y la madre No las buscaba Ella Buscaba al marido O sea Me dio en el alma Y no puedo Con Gail O tragué Y pasó la misma Situación Y no puedo Porque El chabón Tiene odio Contra el Capitolio Y yo También entiendo Ese odio Pero No puede ser Tan malo O sea No hagas lo mismo Porque termina Haciendo la misma Mierda El instinto 13 Es otro Capitolio Ya No lo tolero O sea Trauma y bronca Esta parte Fue trauma Y bronca 50 Pero 50 y 50 ¿Qué? 50 y 50 Sí, sí Sí Fue Fue más trauma Que bronca Pero hubo mucha bronca Ok, ok Después Después bueno Coincido Varias cosas Que dijeron El gato Brilla Por sus apariciones Me encanta Lo mismo Que el jueguito Ese que Que mencionaron El gato Loco Prim También Me encanta En este libro O sea Es como que Es cierto Que en parte Como dice Jack Tiene que Madurar Muy apresuradamente Pero también Me parece Que ella Tiene cierta Madurez Como que Desarrolla Naturalmente Gracias a que Justamente Katniss Le dio la oportunidad De vivir Una infancia Más de la que Tuvo ella Sí Después ¿Qué más tengo? Después está bien No voy a ser tan mala Con Gail O sea Le doy un punto En todo esto Porque Gail Fue el primero Que se ofreció Para ir a buscar A Pita Así que Le concedo Ese punto Hay que reconocer Las cosas También Pero igual Lo sigo odiando Phoenix También Y por eso Vuelvo al trauma Phoenix Vuelvo al trauma Porque tampoco Me lo esperaba O sea Yo no me acuerdo Tanto de las películas Porque las vi una vez Este libro No lo leí Este último Entonces Para mí Como que Muchas cosas Son sorpresa Y no me esperaba Lo de Phoenix Ni lo de Haymit Y por eso O sea Llegué a esos capítulos Y es como que No podía agarrar el libro Porque digo Voy a sufrir más Estás sufriendo Después 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 también Algo que me encantó Del libro Es que por fin Alguien mencione La tensión psicológica Después de tanto tiempo Y además Me encanta Que le digan Médicos De la cabeza No le dicen Patras Ni psicólogos Son médicos De la cabeza Pero bueno Algo es algo Al distrito 13 También al menos Se preocupa Por las psiquis O sea Hay que reconocer Y A ver Qué más Y bueno Incluso Algo que no dije De esto De Lo del distrito 2 Y de la montaña Es que incluso Hasta Lane Que es la vencedora Del distrito 2 Y tipo Hasta Ella O sea Sabe que es Su pueblo Onda Me va a salir Volar a la mierda Ser empatía No, no O sea Esa parte No saben Cómo subrayé Las cosas Y Bueno Lo último Que digo Ok, ok Es que Ay Se me fue De la cabeza Perdón Iba a decir algo Y se me fue Pero bueno O sea Lo que más me impactó Creo que fue Eso O sea Gail No No es que no Me caía mal Pero No era De mi devoción Para Cadmys Pero no me parecía Alguien malo En sí Pero la verdad que Me sorprendió mucho Y me lastima mucho Que A él se le haya ocurrido Todo eso Y ser Tan malo Con la gente Porque al fin y al cabo O sea Tengo Que el pueblo No tiene la culpa De lo que un gobierno Hace Sí Entonces ¿Por qué tenés que matar A toda esa gente? O sea No No me parece Y Ah Ya me acordé Lo que iba a decir De Gail era Por eso Cuando justamente Candice y Phoenix Están compartiendo Una boluda Básicamente Que justamente Phoenix Hace el chiste del azúcar Que lo amé tanto En esa escena Fue como Ahí Phoenix Volviste Y el chavo Poniendo cara Dejate de joder Flaco O sea Dejate de joder Sí El turno Totalmente Flaco Basta Es un amigo Están casados Se acaba de casar El tipo ¿Qué es que se hace? Así que bueno Por ahora sí Te voy Ok Mirá Justo Entraste A ver Stefi Yo Como que A ver Siento como una similitud Entre tu forma de leer Y la mía ahora Porque ver este libro No lo leí yo Y vos tampoco Y es como Entraste ahí Y es lo que estaba pensando También Es como Ay Pero a ver Primero que nada Primero que nada Dani ¿Cómo estás? Ya te hago la devolución Stefi ¿Cómo estás? Dani Chivas literarios Y vos Hola a todos ¿Cómo están? Yo Estoy Con muchas Cosas Por decir Pero Pero aquí estamos Ok ok Ya viendo que entró más gente Y obviamente entró Stefi Dani también Vamos a sacar nuestras fotos Porque obviamente En una letra conjunta De Ojos del Hambre No están ustedes Es como Por favor A ver Vamos a esperar Encima me encanta Hago como combinación Y para que me doy cuenta Bueno A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres ITV9 Y Uno Dos Tres Genial Bueno Ay a ver Empezamos con la devolución Stefi Mirá Yo te voy a decir algo Que acá No concuerdo Por el dicho O sea Del término Que haya Esta Esta atención Hacia los médicos De la cabeza Los profesionales De la cabeza Pero Que le dan Como Que les preocupa El término De la psiquis Diría que no Porque Lo explica muy bien En el final Del capítulo 18 Este O sea Una persona Que todavía no está Recuperada Mentalmente Lo dejás allá Para que pelee No No le están dando importancia ¿Entendés? Tipo O sea Pita lo mandás En el frente Y está mal Obvio Obvio Igual A ver No digo que Por eso El distrito 13 Es mejor que el Capitolio No, 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 no No voy a eso Digo como que Acá hablamos como El objeto Poner un Un experimento Un método científico De como Encerrar Al distrito 13 En modelo de ensayo Digo eso Es como Digo que no Porque ¿Cómo puedes hacer que pita Que todavía no está bien? Porque se nota Que no está bien Lo dejás allá Con un arma ¿Entendés? Tipo No Me parece Quizás lo pensaron Como el lado de Bueno Tiene mucha bronca Dale un arma Y va a matar A quien se le cruza Enfrente No importa Si es de nuestro lado De su lado Obvio No, obvio Digo que al menos Bueno Es algo O sea Con Joana Vas funcionando Al menos Creo que me quedé Más con la imagen De Joana Joana le robaba Morfina A A Camis Tipo No le estaba Funcionando Dice algo muy bueno Lo que pasa es que No llegué ahora Mientras voy anotando Pero dice algo muy bueno Más adelante ¿Lo veo? No, no, no A Joana En estos capítulos Más adelante Tal vez cambie Tipo No sé Acá En esta parte Digo Digo Más adelante Porque llegué al capítulo 16 De mis aceptaciones Pero hay una parte Que la anoté La voy a decir después Pero que está muy buena Que dice Joana Me acuerdo No digo que sea El mejor tratamiento Es algo Ah, ok Entiendo Nada Decís que está En la mesa Por lo menos Eso Sí, ponele O sea Es una migaja De pan Si querés Que no haya pan Digamos ¿No? Si, tando pita Está bien Se entiende Se entiende A mí me encanta A ver Siempre están los términos Cómicos Que mencionaste Lo del gato O sea El juego del gato loco En un momento Cuando Candice Estaba haciendo los nudos Y le decía Tipo como que proba Los nudos Con Buttercup Para que los examine Esa parte Me encantó Después la otra Y algo que no dije Que me da gracia También cuando Candice Que lo tendría que haber hecho Creo que un par de guantes Me encanta Y la otra A mí me encanta esto Porque te das cuenta Que esta escritora Sabe lo que hace A ver En un momento Donde hay un asedio Hacia el Trito 2 Y obviamente El paralelismo Que hiciste Porque es muy acertado Incluso acá lo dice Lo del padre En la mina Y después Cuando citan A Pita Que no sabíamos nada De su mejoría Y al padre En una misma situación Cuando dice A Pita Se acuerda de vos Mejor dicho no De tu padre Por la canción Después del asedio O sea De un mal momento De un pésimo momento Donde incluso Lo le recordó Un mal momento De la última vez De su papá Se acordó De que Ahora Pita Está un poquito Mejor Recordando eso De lo que le decía A ella Como que todos Los sinsajos Se callan Cuando escuchaban Cantar A tu papá Y es como Collins Es como Busca el momento Más inoportuno Para mostrarte eso ¿Entendés? Y al final Es oportuno Sí Exactamente Rocío Exactamente También sigue Con el patrón De trauma Bien Así que Sí Después Hay tantas cosas Que decir Mira Yo te voy a decir Una cosa Empezamos con Sara Después seguimos Con Jack Después seguimos Con María Después seguimos Con este pie Yo estoy así Es como Tengo muchas sensaciones Envueltas De ustedes Y es como Estoy muy bien ¿Entendés? Así Vamos a seguir Rocío Te escuchamos a vos Ahora Tengo como Mucho que decir De golpe Tengo mucho Que decir Primero voy A decir Dos cositas Chiquitas Uno Phoenix ¿Cómo lo amo? Por favor No puedo amar Más a un ser humano Como a Phoenix O sea No puedo Dos Me reafirmé Porque yo Lo que pensaba Digo Ay Cuando lo empecé ¿Odiaré tanto a Gail Como lo odiaba En su momento? ¿O era un capricho De nenita De que no me gusta? Bueno, sí Y lo odio más todavía Todavía más lo odio Pero bueno Ahora Dime una cosa Que estaban Diciendo A eso Que estaban diciendo De que lo mandaron A A Pita Ahí O sea ¿Cómo mandás A una persona Que está tan mal Como está Pita? Katniss lo dice Es la última frase Quizás lo hagan Pero si Coin Ha enviado a Pita Es que también Ha decidido otra cosa Que le soy más útil Muerta Que viva O sea Katniss piensa Y yo estoy Un poquito de acuerdo Que Coin O sea La mandó a Pita Para que La mate Porque Es que Pensemoslo Quién va a controlar A Pita En el estado En el que están O sea No puede ir uno atrás Diciendo Ay yo soy la niñera De Pita Porque Pita necesita Alguien que lo cuide Porque está realmente mal Pero o sea No O sea Es medio una guerra Hay vainas O sea No terminaron de llegar Y ya explotó una Después Unas cosas Que creo que Las habías mencionado vos Fede al principio Cuando Está hablando Prim Con Katniss Y Acá vuelve Esto De que Ella se lo dijo En la primera parte Que Ella tiene como Un poder De hacer que O sea Hagan lo que ella quiere Y Es eso Que ella no cree Que maten a Pita Porque lo necesitan La necesitan Para mantenerla Controlada Entonces O sea Le dan Me encanta porque le dan Y más Prim se lo hace saber Pero le dan a Katniss Ese poder O sea Vos tenés el poder En toda esta guerra No tiene el poder Snow Y no lo tiene Coin Lo tenés Lo tiene una Pita De 17 años Con unos problemas mentales Tres Con todos los problemas Pueden tenerlo Tiene esa pibita Un panzo es falso Y fuimos todos Me encanta Lo que le dice Prim Porque me acuerdo Que se lo dice En la En la película También Dice Entonces ¿Qué crees que le harán? Lo que haga falta Para hundirte Y es verdad Y lo Lo logran Porque a pesar de que Katniss va Yo siento que ahora Katniss está como Un robot Porque está como Lo de Pita La hizo Bolsa Literalmente O sea Ella llega Ella espera Ver a Pita Y Pita va Y la horca O sea Es como Está funcionando Como Ah bueno Pita está acá Ya está Me mandan a hacer esto Bueno Vamos a hacerlo Porque No Siento como que no le Queda Esa de hecho Hasta que no le queda otra Más bien Después Lo de El juego del gato Me encanta Como O sea Uno Me encanta Como O sea La gente Del distrito 13 Está tan aburrida Que ese juego Le parece tan Hermoso Hasta pilas Le dan Para que juegue Y eso dice Que es algo Muy caro Muy raro Que le den las pilas Y después O sea Que llegue a pensar Está tan mal Que piensa Me la imagino Yo me la imagino Con la linterna Todos alrededor Ja 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 El gato ahí Y ella pensando Esto es igual que mi vida No puede ser Jajaja Y dice Ah claro La luz es pita El gato soy yo Qué problema Me la imagino Totalmente perdida Así Ah Genial Qué bien Pero es que si Esa desesperación De De Buttercup De Agarrar la luz Y pensar Claro Es verdad Soy yo Pero yo estoy Completamente desesperada Por Tener la pita Otra vez en un lugar seguro, seguro, de seguro nada. Y lo último que tengo marcado, porque me puse a marcar, es que vengo a justificar mi odio hacia Gail con lo del Distrito 2. Por favor, o sea, todo lo que dijo Estefi, o sea, me sumo. Y aparte, me encanta esta parte en la que ella tiene esta discusión que Candice compara lo que pasó en el hueso con los juegos del hambre. Que le dice, él le dice, ay, ¿de verdad hay alguna diferencia entre encerrarlos en el hueso y explotar el aeroslizador? Ella le dice, sí, pero ahí no se estaban atacando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Lo tengo acá. Para esta forma de pensar podría convertirse en una excusa para matar a cualquiera en cualquier momento, le dice ella. Justificaría la idea de enviar niños a los juegos del hambre para mantener a raya los distritos. Y él, no me lo trago. O sea, esa forma no se lo justificó ni nada. Lo único que dijo fue, no me lo trago, como sacándole como es una verdad. A mí me pareció muy, eso cuando un amigo o algo dice algo que vos no estás definitivamente de acuerdo y estás como, ah, bueno, sí, 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 lo que digas, lo que digas. No me lo trago. Y ella le dice, yo sí, será por esos viajesitos a la arena. Y yo sigo insistiendo en lo que dije la semana pasada. Yo siento que Gail lo intenta. Intenta comprenderla, pero nunca lo va a poder. Y haciendo estas cosas, menos, menos, la intenta comprender, pero al mismo tiempo siento que no quiere, que quiere que sea la Katniss anterior. Ah. Y no puede. Esa Katniss ya no va a volver porque está el triple de trauma, lo mismo le pasa a Phoenix, a Johanna, a todos, a Jaime. Esa Katniss ya no va a volver a estar enterrada, destruida allá. O sea. Y bueno. Ahí está todo lo que marquee. O sea, yo se lo quería justificar mi odio hacia Phoenix. Ah, eso, este, eso. Ahí vi el comentario. A mí, casi me arrancó los pelos. Cuando vi, está celoso de Phoenix. Yo no me acordaba que se ponía celoso de Phoenix. Está bien. En otras circunstancias, capaz que se podía poner celoso de Phoenix. Pero en ese momento, Dada, les acaba de casar y está muerto por Annie y vos lo estás viendo encima, no es un secreto. Nos está haciendo carita. Hola. Hola. Bueno, me, bueno, ya está, me caso. Trauma. El cerebro es un trauma. Me encanta cómo cierra. Trauma. Está bien, está bien. Trauma. Voy a empezar por último. Encima me hiciste como agrupar pensamientos e ideas en mi mente relacionado con tu no predilección con Pete. No, con Pete, con Gale. Pero bueno, voy a empezar. Mirá. Viste que vos dijiste algo que es muy cierto. Es como que Gale quiere como que sea la Katniss antes de los Juegos del Hambre. Pero me acuerdo de una frase que la misma Katniss había dicho. ¿Qué dijo? Así. No importa cuando, viste, cuando habían recuperado a Pete. Ya. Fue para allá y dijo, no importa lo que le diga a Pete. Sea lo que sea, él le va a gustar. O sea, sea como yo sea. Sea lo que diga, sea lo que haga, lo que quiera hacer. Pete lo va a aceptar. Y siento como que una persona te diga, no, vos tenés que hacer esto. Pensá como yo. No. Pero acá es como que ya Katniss se da cuenta. Después bueno, lo del arrucamiento. Yo dije, a qué golpe. Basta. Es como que yo lo había visto en la película. Pero acá es como fue una escena mucho más fuerte. Pero incluso Katniss trataba de ir hasta allá para abrazarlo. ¿Entendés? Y terminó de golpe. Y después, bueno, esto me encanta porque, a ver, voy a citar a Phoenix otra vez. Que a pesar, igual, lo que dijo Jack, que es un personaje el que habíamos visto antes y ahora no tanto. Pero siento que hay como pesquisas de eso. Por ejemplo, los chistes. Y me encantó esto, como se entienden tanto, que cuando les estaban hablando de las vainas y lo que se iban a encontrar, en un momento había un chiste entre Katniss y Phoenix. O sea, un chiste compartido. Damas y caballeros. Termina Phoenix y empieza Candy. Y termina con Candice. Bienvenidos a los tan juésimos juegos del hambre, tío. A mí me encantó. Es como que se entienden tan bien. Es como dijiste vos. Gay lo intenta. No sabe por qué no estuvo ahí envuelto. Pero Phoenix sí sabe eso. Y le pudo seguir la corriente perfectamente. Digo, indicadamente. Igual que Heimich. Por ejemplo, con las cosas que dice. Incluso cuando se pelean. Saben porque se pelean. Y bueno, lo de la... Viste como dijiste que ni Coin ni Snow tienen fuerza. Sino solamente Candice. Incluso hay una parte donde... Siento que fue la anterior en la parte de esas páginas donde decía que como que querían cerrar un poco a Candice del mapa. Como viéndolas que Coin quedaba fuera del juego. A pesar de estar jugando. Es como que no... No estaba con la imagen fuerte. Como que... Snow es una imagen fuerte porque es el enemigo común. Pero Coin es uno de tantos generales o tantas líderes que están en contra del capitorio. Y no está con esa imagen tan grande como la que tiene Candice. Y es como que por eso. Es como parece que la quiere usar como mártir. Como dijiste. Como que bueno, ya no me sirve más. Viste que había hecho Candice al final como que le ha sido más muerta que viva. Candice no es estúpida. Y es como se da cuenta instantáneamente de por qué Pete está ahí. Incluso... No sé si a ustedes les pasó a las personas que vieron la película pero... A mí se me viene el susurro de Pete. Cuando... Llegó al capitorio que estaba, viste... Así con las esposas. Decía... Yo soy Pete Amelard. Vengo al Distrito 12. ¡Ay Dios! Estoy con esa idea en la cabeza. Es que pobre Pete. O sea, no. Pero bueno... Muchas sensaciones. Están con todo. Tipo, seguimos con esta línea. Y Rocío la siguió. Así que... Gracias, Rocío. Y encima como hiciste este bailecito, me hiciste acordar a la publicación de hoy que vayas a probar. Así que te explicito acá también sobre lo que habías hecho. Así que... Genial. Seguimos. Dani, te escuchamos a vos. Ok. Bien. Para empezar, quiero aclarar aquí primero que nada que no soy ni Team Gay, ni Team Pete. A ver si los dos me dan igual. Si se mueren, me vale. La verdad. O sea, cero impacto. Primero. Es que me importa muy poco. Pero voy a decir algo en favor de Gayle. No me agrada su personaje, como ya dije. Pero voy a decir algo en favor de él. Y es que todo el mundo dice ¿Cómo hizo lo del Distrito 2? Están en guerra. Están en guerra, por favor. Es un personaje que se siente más real. Es lo que me agrada. Es un personaje que se siente real. En la vida real es así como funcionaron las revoluciones. O sea, investiguen un poco la revolución francesa. O sea, es lo que... En la vida real es lo que pasa. O sea, me agrada que se siente real. Es lo que me agrada. O sea, a ver, Lenin mató a cuanto menchevi que pudo, ¿no? Vamos a decir que Lenin fue... O sea, digo, ¿no? Bueno, pero acordémonos que Lenin también, tipo, quería... Fue casi asesinado por una mujer. Podría haber sido Katniss, tal vez. ¿Qué sabes? Sí. Mira que soy de historia, así que... Cuidado. No, pero a lo que me refiero es a que se siente real. Y es lo que me agrada a mí. Me agradan los personajes que se sienten humanos, que se sienten imperfectos, que son reales. Sí. Y la verdad es que es el personaje que más real por el momento se siente porque... O sea, tiene sentido lo que hace. O sea, es malo, sí, pero... ¿En la vida real creen que alguien no lo haría? Eso es lo que yo digo. Si estuvieran en esa situación, ¿no lo harían? Es lo que digo. Ahora, únicos personajes que me caen bien y que me encantan. Johanna, Phoenix, Primer. Esto se puede morir, me da igual. Listo. Luego, al principio, no sé quién habló, Sara, creo que es, ¿no? Habló de esto de que le parecía demasiado esto del pan y circo y lo hablar, ¿no? Sí. A ver, Katniss menciona ahí que los distritos enteros están acostumbrados a eso, a que les muestre, a ver, a ver. Y el Capitolio incluso está acostumbrado a esos espectáculos. Entonces, tiene sentido el por qué... O sea, no me parece una exageración todos esos videos que hacen y el supuesto pan y circo, porque es a lo que están acostumbrados. O sea, por favor, han sido 75 años. O sea, la gente está acostumbrada a que la bombarden con propaganda. La única manera en la que les puedes hacer reaccionar es con más propaganda. O sea, es... O sea, tiene sentido. No me parece excesivo, como mencionó alguien al principio. No me parece excesivo. Tiene sentido, porque lo hacen. Luego, ¿qué más iba a decir? Ah, sí. Bueno, la verdad es que siento que en el libro me falta guerra, porque siento que mencionan de ah, y tal distrito cayó y ya solo falta que caiga el 2 y es como... ¿Y quién lo hizo? Lo hizo un mago. O sea, apareció ese gándalf y cayeron todos. Bueno, ya más adelante hay una lectura común de la serie de rodillas. Quiero ver sangre y batallas. Quiero ver sangre y batallas, por favor. Otra cosa. Se mencionan acá a rato... Bueno, o sea, siempre se mencionó el horror de Capitoli y todo eso, pero me falta descripción, porque, a ver, vengo... En julio solo leí un libro, estuve súper ocupada. Pero vengo de leer un libro en donde hay una escena en donde unos niños están literalmente asando una pierna humana. Entonces, ahorita leo esto y es como... Hola. O sea, se me hace infantil esto, no sé. O sea, con el tema de las batallas, o sea, me hubiera gustado, me gustaría ver más, porque, o sea, solo vemos el distrito 13, el Capitoli y ya es como... No sé. Tipo, me hubiera gustado que hubiera, aunque sea, no sé, cortecitos donde se mostrara lo que estaba pasando en los otros distritos, porque solo se menciona lo que pasa, pero... Y como de pasada, no sé. O sea, necesito más, necesito... Todo... No sé, verlo. Ver el campo de batalla y no sé. ¿Quieres ver guerra? Sí. Sí. Después, a ver... Bueno, eso yo creo que sería lo principal que... Sí, eso es lo principal, creo que tengo que decir. Ah, y... O sea, sí, me falta más de eso. No sé. O sea, me... Pensé que la peli no lo mostraban porque, bueno, las adaptaciones nunca muestran todo, no siempre faltan cosas. Y dije, ¡Ay, el libro seguro que sí! De paso que... A ver... Yo leí los dos primeros en 2014 y luego, como soy buena para abandonar las cosas, nunca leí el tercero. Como más de siete años después leí el tercero. Y entonces yo decía, ¡Ah, bueno! Seguro que van a mostrar más guerra, ¿no? Más cosas. Y, no, o sea, me estoy un poco decepcionada por eso. Pero, no sé. Y también no sé si me está encantando la historia porque me gusta la historia o si es porque estoy feliz de finalmente estar terminándola. Entonces estoy un poco confundida. Así que... Sí. Bueno, eso sería. Ok, Dali. Mira, voy a empezar por lo último. Cuando habías dicho vos que te gustaría ver más cosas. O sea, que expliquen más cómo gana una guerra, los avances, esas cosas. No olvidemos, porque incluso nos pasa porque es tan bueno que está el libro es como decís, pero ¿por qué no abunda más en otras cosas, en otros aspectos? No olvidemos que lo está hablando Katniss. Nos estamos viendo toda la historia de Capitolio, toda la historia de los distritos por la cabeza de Katniss. Y pensemos que la cabeza de Katniss es una niña de 17 años, adolescente. Y está solamente pensando en la persona que no puedo decir que ama, pero sí que extraña, que espita, que no sabe qué va a pasar más adelante, que se va a encontrar un mundo nuevo después de que ese mundo que vivió todo el tiempo de Propanda, como bien lo dijiste vos, cambie. Y es como que va a ser como una transición. Y es como solamente está pensando en las cosas que le son más cercanas. Su hermana, su mamá, Buttercup, Gale, Pita, los sobrevivientes de los tributos. Solo eso. Pero, yo siento que es como si habla de aspectos como más de guerra. Incluso Katniss sabemos que está todo el tiempo en el distrito 13. A veces con suerte va al distrito 2, a veces fue al distrito 8 o al distrito 12. A 3. Y son en total 13 distritos, sin contar al Capitolio, son 14. Y es como, hay muchas cosas y siento que es como que Katniss, a pesar de que no vemos que es como que ella cuenta todo. Y al no estar en otros escenarios, ¿cómo explicás vos al momento de decir, está pasando esto en el distrito 5 no sabemos nada o en el distrito 10 nada. Sabemos muy poco porque no está ella ahí adentro. Conoce rumores y cosas así. Después. Una cosa, sí. Se pienso, bueno, eso me imagino más fallo de, perdón que lo diga, de Collins, porque pues ella pudo haber utilizado otros recursos para mostrar eso, como no sé, pequeños cortes en donde se muestre alguna escena. Que hay muchos libros que han hecho eso, que hacen pequeños cortes en la historia y vamos a mostrar una escena aleatoria de algo que está pasando en otras partes y así, o sea, pienso, digo. Entiendo, entiendo, es como una crítica hacia Collins, pero sí, yo concuerdo, pero es como, te das cuenta cuando está como una línea que sigue la escritora o escritor, es como que repete esa línea. Por ejemplo, en Drácula hay una línea que solamente hay cartas, telegramas, noticias, y sigue esa línea, no es como algo más descriptivo. Hay partes descriptivas, pero es como casi siempre son formularios de cartas, diarios y telegramas, pero es como que cada escritor tiene como su línea, pero está muy acertado también eso. La otra, esto me encanta, yo siento que incluso das como la pregunta, que es una pregunta bastante válida y más en el momento del que estamos viviendo globalmente, siento que es como en la vida real no lo haría. Me quedé con esa con esa pregunta, porque, a ver, acá tenemos varias personas con diferentes formas de pensar dentro del libro, y vos te das cuenta que alguna persona reacciona como siguiendo una idea establecida a una idea que le sale naturalmente en un momento determinado. A veces Katniss tiene la idea de, por ejemplo, te acordás en Enllamas que había dicho Snow, seguí esto y convencíme a mí de que estás enamorado de Pita. Convencíme a mí, estaba como gestionada a reaccionar de tal manera, pero ahora que no está con Snow es como también tiene que reaccionar de otra forma, es como tenemos muchas diferencias de opiniones ahí, pero en un momento cuando Gale hace esto de bombardearlo, estamos en guerra, pero ¿en guerra con civiles? Porque en un momento dijo Katniss justo en el Distrito 2 hay personas que están armadas, pero la mayoría solamente son ciudadanos y obviamente conocemos la Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Secesión, hay muchas guerras donde los civiles fueron ejecutados, asesinados, desaparecidos, de todo, pero acá él fue víctima también y no podemos entender no que haya hecho eso en guerra, sino que no podemos entender que una persona que ha sido afectado de la misma calaña que es el Capitolio lo quiera reproducir, ese es el sentido que veo y es como dale Gale, en ese sentido, pero está muy bueno lo que decís Dani, gracias por tenerlo a colación. Wow, hay muchas cosas, hay muchos temas que hablar, uy, mira quién sigue, ay, mira quién sigue, ay, mira quién sigue, Flor, te escuchamos a vos. Yo esta vez voy a dejar un poco de lado lo que dice James porque creo que estamos en el momento donde es lo menos, lo que menos importa, creo que voy a retomar un poco más el punto de Dani y el punto de Rocío porque hablamos de una guerra pero nos estamos centrando en el punto, claro, yo según yo los juegos del hambre hubiesen sido mucho mejor si es que hubieran estado escritos en tercera persona y pudiéramos verlo todo y realmente estuviéramos viendo un punto de mira de un narrador omnisciente porque estaría contando los hechos de manera positiva pero como tú decís Fede tenemos que pensarlos que estamos en la mente de Carnis que es una niña de 17 años que no está ni ahí que la guerra sabe de la política lo que le enseñaron en el colegio porque el 13 no la tiene informada y el capítulo tampoco entonces sabe una mierda de política la punta de uña a uña de lo que es historia sabe cero de armamento cero de todo entonces uno dice claro, le falta guerra y a Carnis le falta pensamiento de guerra pero Carnis nunca piensa en una guerra desde el principio ni siquiera estaba dispuesta a hacer el sinsajo porque no pensaba en una guerra y ella Pita y Phoenix según yo todos los que salieron directamente del capitolio o sea, de los juegos del hambre se quedaron como en esa etapa de ser niños y de pasar a ser niños a ser adultos y después de ser adultos a ser como a tenerlo todo para que a Carnis se lo quitaran en un segundo entonces yo tampoco querría ni una guerra o sea, querría tirarme a mi cama a deprimirme como Heymich no les voy a mentir Pita era la única persona que la entendía por haber estado en los juegos con ella independientemente del romance false y no sé qué Pita que era se había convertido como en su mejor amigo que sí la apañaba a los juegos y todo eso porque se distanciaron durante finales del primer libro y inicios del segundo igual tuvieron un distanciamiento porque ya pensaban de maneras diferentes y ellos decían como que nunca vamos a estar de nuevo de acuerdo bueno, Pita que era la única persona con la que podía estar 100% de acuerdo se la llevan y ella se siente culpable ¿por qué? porque la rescataron a ella y no a él siendo que ella no quería nada de esto en el fondo Carnis igual es una víctima el igual que Pita como de las decisiones del resto porque son peones del juego de coin del juego que Heymich está jugando y Finnick y son todos como que están moviendo los dardos jugando al ajedrez entre Snow y Carnis es simplemente el caballo de uno de los dos o sea a mí me parece que no podemos buscar hablar de guerra cuando realmente el libro lo cuenta una persona que no es madura y que no tiene idea entonces si éramos hablando de manera omnisciente podríamos ser un poco más objetivos con eso pero solamente teniendo los hechos desde el punto de vista de Carnis siento que es un poco lo que ella ve lo que ella piensa y en el fondo ella siempre fue una persona noble mamá Carnis entonces ella va a intentar salvar a la mayor parte de gente por eso le pegan un balazo en no me acuerdo en el dos le pegan un balazo ¿por qué? porque ella intenta salvar a la mayor parte de gente y en su mente nunca estuvo en matar a los silbiles en su mente nunca estaba en arriesgar al resto sino que está en salvar a la mayor cantidad de gente tiene como ese complejo de héroes en este caso y bueno también quería hablar de como que de un poco de Gale pero no como protagonista romántico sino como punto de vista yo siento que Gale es una persona que tiene mucho rencor cosa que otros de 12 y otros de otros distritos no tienen y eso es exactamente lo que va a hundir a su personaje porque yo pienso que se va a hundir sin el spoiler se va a hundir sin el spoiler se va a hundir en mi mente se va a hundir ¿por qué? porque está rencoroso con el Capitolio está rencoroso con todo pero como ustedes dicen él ni siquiera se ve como una víctima ni cuando bombardearon el 12 ni cuando mataron a su papá bajo la mina que es un trauma que Carnis sí tiene no él se ve como prácticamente devolverle eso devolvérselo todo devolvérselo todo al Capitolio y por eso mismo no pienso objetivamente hay una frase que dijo Dani que yo también la había marcado acá mientras ustedes iban hablando donde dice ay ya no se rían de mí es que ando he dormido muy poco esta semana pero básicamente era esa cita donde como que están y dicen claro bombardería a todos los inocentes solamente por como por la causa de guerra y él le dice que sí que le da lo mismo yo pienso Carnis piensa en esa gente piensan que ellos son el papá de alguien en que así fue mismo su papá como murió en una mina pero en ningún momento se plantea eso yo siento que Carnis Pita Phoenix y todos los que están ahí incluso los ciudadanos del 13 que no tienen idea porque debe haber más de alguno que no tiene idea niños y ciudadanos del Capitolio que no tienen idea y de los distritos que no tienen idea porque siempre hay gente que no tiene idea y que no está ni ahí también pasa siempre toda esa gente es como un gran daño colateral para la guerra porque el 13 busca gobernar y sin ofender yo creo que Gail podría ser el perfecto niñito mimado de coin en algún momento porque piensan igual y a mí eso directamente me molesta porque no sé si yo pienso como Carnis pero pienso que estoy de su lado en este momento de su lado de mirarlo como una persona inexperta claramente y ellos piensan claro en ganar la guerra pero no les importa toda la gente que se están llevando por delante donde realmente estarían dispuestas a sacrificar todas esas personas por la causa o sea ¿el que justifica los medios o no justifica los medios? esa es mi gran pregunta ¿se justifica o no se justifica? bueno ahí la dejo porque creo que es lo más importante aunque esperense ok ok tengo muchos carteles ya los estoy perdiendo pobre mi niño es un daño colateral era no era necesario y ojo hay una parte me corté hay una parte antes de irme que quiero decirla que hay una parte donde Carnis directamente cuando están las rosas después del bombardeo están las rosas como en el edificio justicia que siempre graban y ella le dice no las toquen que son para mí y llega Phoenix a decirle que sabe más o menos lo que le están haciendo a Pita y en el capítulo siguiente Phoenix le dice que van a lo acabo de leer Phoenix le dice a rescatarlo y ella le dice ¿por qué no lo habían hecho antes? y él le dice como porque no podemos perder a nuestro sinsajo en este momento o sea que desde el principio pudieron haber sacado a la gente y rescatar a Pita y haber dejado a Carnis un poco más tranquila teniendo en cuenta que ella es un daño colateral y que se la están cagando desde el primer libro pobre Carnis desde el principio pobre Carnis las ha sufrido todas un daño colateral Phoenix que supuestamente era su aliado no piensa en ella ni Gale que probablemente también lo sabe claro él se tiró de los primeros para ir pero yo no lo encuentro noble yo encuentro que si es que yo hubiera sido realmente amiga de Carnis independientemente del romance yo hubiese querido que ella estuviese tranquila mentalmente igual que Phoenix ¿cachai? hubiese pensado primero en su salud mental porque ellos son los que tienen que apoyarnos a nosotros en la guerra quién sabe quizás los que hayan estado más tranquilos y más dispuestos desde el principio si es que en vez de tirar los carne cañón y dejarlos todo el rato con miles de medicamentos hubiesen ido a buscar a los que dejaron tirados ellos primero en la arena bueno ahí sí la dejo ahora sí me caño no pasa nada no pasa nada mirá voy a empezar por lo anteúltimo justo cuando estabas en tren empezaste con el otro es como tengo que decir esto porque es muy importante sobre el término de la guerra que estamos viendo acá también obviamente vamos a ponernos en el rol del distrito 2 el momento antes del asedio no olvidemos que los distritos saquemos al distrito al distrito 2 y al distrito 1 tal vez del resto de los distritos son distritos que no tenían tanto no tenían muchas armas varios de su población estaban diezmadas tenían como desnutrición estaban como bajo y están armando una guerra primero desde ahí vamos a partir segundo cada paso que das puede ser el definitivo porque es como puedes ganar y puedes perder todo en un momento sobre todo en un momento Candice había hablado no en este término sino en otro más personal que había dicho si conseguimos a Pita o no es bien para él porque puede morir o puede estar con nosotros los dos términos están bien porque es como que siga sufriendo a mano del Capitolio no pero me encanta el tema que trajimos a colación acá a ver con el primero con el término de que Candice tiene que hablar de una guerra que obviamente no puede ver en cara incluso cuando ella quiere ser un soldado realmente le dice no vos no podés ir tenés que entrenar para eso y más tiempo y ahí recién es como en un momento de decir parece como citando tiene la edad de 17 años y es como en un momento cuando ya pudo ser soldado no podía ir a abrazar a Phoenix y a Gale diciendo bueno ya estoy con ustedes no tenía que ir con el paso de militar yo me ríe mucho esa parte pero es como que ahí está ahí está el juego de que una niña mejor dicho una adolescente ahí está contando una historia en un mundo distópico donde los recursos escasean y saben que me hacen crear un paralelismo con una guerra que obviamente es no digo famosa en el sentido que hay buena guerra porque no hay guerras buenas hay guerras malas y por eso son famosas punto pero por ejemplo no vas a pedir que te dé tantos detalles una niña de 14 años adolescente preadolescente como fue el diario de Ana Frank con una guerra global no vas a poder hacer eso no va a poder saber nada y encima está encerrada igual que Katniss en el distrito 13 no puede hablar de nada y es por eso digo es como hay que buscar también obviamente a nosotros nos encantaría tener detalles incluso a mí me gustaría saber qué pasó con Efi me gustaría saber qué pasó con los juegos del hambre o sea si realmente como había dicho Sara si Pita había matado a Brutus cómo lo mató y no lo explica porque no sabe Katniss por eso aparte que ojo en referencia a lo de Ana Frank no sé si se ha leído el libro pero ella constantemente está contando como que qué pasa dentro del refugio que si le gusta el niño este también es como muy poco objetivo lo que es a la guerra aunque sea un libro que va a la guerra como tú decís pero por eso no olvidemos que ella era muy pequeña cuando estaba escribiendo todo esto incluso al principio decía como que quería ser escritora y eso igual que a ver no yo por eso te digo es como que fijarnos quién lo escribe dónde lo escribe con qué término lo escribe y durante dónde porque a ver si hay muchas historias que se escriben en momentos funestos de la historia exactamente María exactamente y no lo escribe una persona que está peleando por ejemplo voy a recomendar un libro que había visto una reseña que está muy bueno tiene que ver sobre la guerra civil española se acuerdan de George Orwell el que había escrito el que había escrito en Revolución en la Granja en 1984 bueno hizo un libro donde él estaba como corresponsal de guerra ahí y hablaba de todo lo que estaba pasando ahí como el soldado incluso hablaba criticaba su bando con el otro bando y me parece algo genial porque como te da la cobertura él mismo está luchando ahí y digo es muy bueno y digo que incluso lo estoy buscando porque es como siempre hago mención a eso porque a ver un escritor periodista en ese momento ahí como como que da la 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 situación dentro de esa guerra que obviamente fue una guerra civil y es como me encanta saber eso pero bueno acá estamos hablando de adolescentes que están encerradas no ven lo que está pasando y si tienen la oportunidad de verlo pueden hablar mucho ahí está pero me encanta este tema hay que seguir con eso Sara te escuchamos a vos vale bueno siguiendo con el tema de la forma en que está escrito el libro a mí sí me gusta mucho esa falta de información al tenerlo todo como ha dicho Dani podría haber partes en las que estuviera narrado lo mejor en tercera persona y darnos un poco más de información pero yo creo que esa información no es necesaria porque entonces perdemos esa subjetividad que nos da Kanye de verlo todo desde un punto de vista y solo un punto de vista entender esa sorpresa esos sentimientos porque al contrario que muchos de vosotros yo sí consigo empatizar muchísimo con Kanye a mí me gusta mucho el personaje yo la entiendo y en la mayoría de las decisiones yo logro entenderla a la perfección el por qué hace cada coser cómo se pueda sentir entonces claro esa falta de información yo ahí la veo necesaria porque si no sería otro libro sería diferente después voy a seguir con os voy a trasladar otra vez al hospital a la semana pasada y voy a comentar Gail hace un comentario al principio cuando entran en el hospital que si no es la mejor forma de tenerlo y es como que se subestima ese comentario como que tú no sabes de lo que hablas y le dicen no es mejor que dejarlos morir pero claro después nos vamos a que lo bombardean algún equipo que por cierto hacen Kanye y Gail a la hora de lucha que no se tienen ni que hablar para entenderse pero nos vamos a después del bombardeo y está Kanye contándonos que cuando se cuestionó a Gail en el hospital él no se refería a la forma en que los tenían sino que si pasa lo que pasó que lo bombardean se mueren todos al mismo tiempo si lo tienes en dos sitios distintos se muere la mitad son formas de pensar que se subestima a lo mejor de Gail pero va por un camino después cuando le da el beso Kanye a Gail que le dice estaba seguro de que lo haría ¿por qué? porque estoy sufriendo volvemos a que Kanye es protectora lo mismo que le pasa con Pita ¿por qué sabe que no va a tener nada con ella si está mal Pita? porque ella es protectora porque ella se sentiría mal toda la vida no puede competir con eso y espérate a ver que tengo por aquí apuntado bueno el tema de que no le cuenten nada de que sale en la tele Pita ahí Gail no hace honor a esa sinceridad que siempre tiene a esa que yo menciono tanto pero sin embargo la primera vez que se ven después de eso ella lo mira mal y ya le está hablando ya del tirón lo habla sabe lo que lo que le pasa y es algo como como muy de pareja ¿vale? como que te lo oculta pero después me miras mal y te digo ay es que no sé es que no sabía qué hacer entonces sí me gusta mucho porque aunque se lo haya ocultado lo arreglan de momento y muestra más de la complicidad que tienen de lo bien que se entienden y da el motivo inmediato del por qué lo ha hecho pero claro ya le ha ocultado algo pero bueno después a ver de la frase que tenía y apuntada ya está bueno el momento en el que le dicen el que se pone celoso de Phoenix a mí me da mucho coraje también pero es un ataque de cuernos es humano ¿vale? él es humano él yo lo veo como lo que yo amable yo decía Gale tenía un vínculo con Katniss que solo tenía Gale después se pone celoso de Pita porque Pita tiene otro vínculo irrepetible con Katniss que no va a tener más nadie sea amoroso o no sea amoroso yo no hablo de amor yo hablo de trato con las personas ¿vale? y ahora está viendo que se lleva muy bien con Fini y que la entiende porque también ha estado en los juegos del hambre con ella han sido aliados están en una misma guerra y tienen un punto de vista que él es incapaz de tener porque como bien dicen por ahí él lo intenta pero él nunca ha estado en los juegos del hambre él no sabe lo que es todo eso él no ha estado de verdad en la guerra con él no han jugado sí pero no de la misma manera sino al nivel que con el resto del mundo entonces claro él lo entiende pero también o sea él lo entiende él lo intenta pero también es humano y también tiene esos ataquitos y aquí se nota con el ataque de cuerno que tiene de ataque de celo de sí es que es compita y con él también es el momento creo yo y es celos de ese vínculo pero vamos que horrible que ahí le doy yo el punto negativo y después nos vamos a ir a la montaña lo de la montaña es lo necesario vamos a ver si gay no da esa idea todavía están allí pensando o están mirando la montaña ve cómo lo hacen o se han metido y han matado a la mitad y o bien lo consiguen o bien no pero tenían un problema y es el único que dio una solución yo lo siento pero me reí muchísimo cuando dicen pero pueden escapar por el túnel y él dice si lo tapamos no vale yo lo siento no lo haría pero ahí me reí mucho pero qué pasa que él da la parte de solución más cruda más guerra y Karnis le da el punto de vista humanitario y llegan a un acuerdo y lo solucionan vale él tiene la parte es que no lo puede tener todo tiene la estrategia pero la humanidad le falta en ese momento pero es que no es matar civiles hacia los locos tampoco es un punto concreto necesario para ganar esa guerra donde está toda la flota donde crean todo el armamento del Capitolio y es un punto que tenían que sitiar para ganar no es ir lanzando bombas a lo loco a la gente no el tema de que mueren poco a poco como le dice que qué problema hay que en vez de matarlos de un bombazo y punto tienen tiempo de pensar pero es que es una guerra que están matando y es un punto concreto que necesitan conquistar si no es que yo creo que todavía están mirando de verdad mirando la montaña a ver qué hacen después voy a ver qué más tengo por aquí ese momento me encanta porque yo también reviso los papeles a ver si tengo que decir claro y también hay muchas cosas que se han ido diciendo y claro para no repetirme tampoco entonces estoy también aquí tallando también pasa como que a veces por ejemplo alguien dice algo y yo lo tengo acá y yo ya sé dijo y tengo que tacharlo tacharlo voy a hablar de Johanna la terapia la terapia que sigue decirlo todo me encanta es la contraria que tiene Ani Ani está traumatizada y callai pero la suya es soltarlo y soltarlo y soltarlo y me recuerda algo que no sé si fue ella la que lo dijo que lo habló de Carni pero realmente yo creo que Johanna lo es más todavía que es ingobernable que esa palabra la define y me parece que con Johanna va incluso más acertada todavía porque con Carni sí pero siempre tiene a su familia siempre tiene alguien que proteger y alguien por quien sacrificarse Johanna no tiene a nadie eso lo hace más ingobernable de verdad bueno y Pita lo voy a dejar para después voy a empezar por lo último a ver me citaste a una gran personaje o sea Johanna Mason me da mucha gracia o sea es una gran terapia o sea decir lo que vos querés decir no es porque sea su culpa sino por la conmoción que tuvo porque lo habían explicado pero obviamente en un momento siento que eso es como una especie de como un momento una transición o sea hay algunas cosas que no está bueno decirlas de momento hay que saber el momento más preciso no todo de golpe pero Johanna es como que está en esa transición pero a mí me encanta incluso me río tanto con este chiste negro que había hecho Johanna cuando había sentado ese Pita al lado de ellos que dicen sí acá está Pita con él compartí muchos gritos tipo lo mejor y en un momento Dani estaba re mal diciendo qué está diciendo pero me reí mucho con eso después bueno lo de la avalancha de la montaña en el Distrito 2 es un punto en concreto y siento que es como un falso Distrito 13 porque no olvidemos que el Distrito 13 antes del Distrito 2 era como la base de operaciones del Capitolio tanto porque tenía los efectos nucleares armas etcétera pero en un momento habían dicho que cuando estaban haciendo cuando estaban sitiando ese lugar como estaba avanzando los rebeldes al parangón del Capitolio en un momento como tenían como un poco de laxo más adelante habían dicho pero es como que casi siempre pasa por ejemplo esto me hace acordar un poco al límite encima fue la batalla de Monte Regioni que fue por el sector de Italia que dividía Italia en dos que era como un muro para evitar que los aliados puedan pasar donde estaba el eje y sentí que ese momento estaban tratando de una forma de cómo sitiar o cómo sacar o cómo romper esa línea de defensa al final pudieron romperla pero con otro tipo de conversación pero en un momento donde no podés conversar con el Capitolio es como es bien como dicen es un momento de no sé si atado o nada pero era un momento muy de crisis porque eso sí Flor ya te vimos cuídate mucho pero un momento de crisis donde cambia eso como que qué vas a hacer pero concuerdo después me encantan las relaciones del yo también Fini cuodos del hambre Pita cuodos del hambre pero el tema que ahí está como que no entra en la conversación gay porque no puede no pasó por eso pero es como que a ver voy a darle un punto a gay porque realmente lo amerita porque una persona que no le importaría nada no estaría hablando con ella a pesar de no pasar lo mismo que pasó como que quiere saber más allá obviamente tiene esas repulsiones porque no pasó eso pero es como intenta porque está bueno una persona que intenta a uno que dice no lo que decís vos me parece malísimo y no veo eso de gay obviamente en algunos momentos donde sé lo que sé yo pero ahí le doy un punto después esto me dio mucha gracia cuando fue la primera vez que hablaron Pita y y Katniss cuando estaban hablando de ¿y qué? ¿nos besabas a los dos al mismo tiempo? Katniss ¿nos besabas a Gay y a amiga al mismo tiempo? y Katniss le dice no le tengo que pedir permiso si yo beso a alguien no a vos te beso yo no tengo que pedir permiso yo le aplaudí yo le aplaudí tipo ¿a quién le tenés que pedir permiso para besar a alguien? obviamente ese es Santipita pero realmente no tenés que pedirle permiso a nadie y acá Katniss me sacó el sombrero si tuviese uno pero sí después concuerdo lo primero que dijiste Sara concuerdo pero totalmente cuando habés hablado de los vacíos que tienen algunos libros también con esa como que quita la subjetividad si le das mucha mucho mucho detalle a algo que no se cuenta de un personaje que no está viendo ahí por ejemplo no sé las guerras o batallas o cosas secciones de otros distritos donde ella nunca tocó nunca estuvo pero es como que te hace pensar un poco siento que lo habíamos hablado me acuerdo que fue nombrecito que habíamos hablado con vos donde es hablado donde hay un escritor que es más descriptivo y otro que es menos descriptivo y no es que uno sea peor que el otro o uno mejor que el otro sino que es como que tienen otro tipo de tinte y está bueno eso y me acuerdo vamos a ver ay 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 yo veo la cara de María y digo tiene bastantes cosas que decir así que te toca bueno acá cortó la luz así que estoy en el celular pero bueno tengo que decirlo quería hablar sobre plucha y como da por sentado que Capney no tiene sentimientos me revienta literal me revienta como para él es todo un circo para él es todo porque está muy muy a lo Capitolio pero bueno eso tenía ahí me gustó mucho la boda de Finne Guilliani de que todo vuelve al pan y me voy a tatuar el pan porque es el recuerdo clave de de todo y eso me encantó que otra cosa hay otro trauma chicos el agua el agua de Joana por favor pobrecita me dieron unas ganas de abrazarla fuerte porque te juro eso Estefi porque pobrecita si ya sabemos que ella es muy muy fuerte es la mejor porque así la siento yo y es muy independiente y no le importa nada pero que que justo haya reaccionado así me partió literal yo estaba llorando estado líquido porque no podía y me gustó que estado líquido ya está estado líquido y y que haya desarrollado como que una amistad con Katniss me gustó mucho porque sabemos que no tiene a nadie pobre es horrible es horrible no tener a nadie y la lluvia esa con Johanna y se pudo entender todo de por qué le afligía tanto y yo me imaginé todo eso corriendo ahí las dos y ella ahí llorando como que molestándose y entendimos todo que loco hay una última cosa más como pita se pone celoso dios o sea Katniss nunca conoció a pita sin estar enamorado de ella por eso le parece muy raro y desconcertante pero como él tiene celos y el que se da cuenta es gay porque le dijo a Katniss que él actuaba así cuando lo veía con ella yo que ¿qué? el chisme no, no, no eso mira me pudo colorar yo lo estoy disfrutando porque tipo te sale te sale te sale me nace me nace y la bomba del último capítulo yendo pita al 451 o no muy fuerte sí te juro pobrecito traumado no qué confusión y bueno eso tengo para decir chico pero dijiste bastante dijiste bastantes emociones María muchas voy a empezar por una la intensidad está bien que la traes a colación está bien que la traes a colación que vos habías dicho sobre la relación entre pita y candis como que se conocieron antes de estar enamorados algo así me acuerdo de una entrevista que le había hecho crecida a candis cuando le dijo sobre pita preguntame sobre pita le dice candis a crecida crecida lo hace sí y dice ¿cómo conociste a pita? le habla un poco y ya dice ya estaba enamorado de vos y candis dice eso creo y estaba sorriendo y es como sí chabón sí rotundo sí y la otra yo siento que esto era inesperado porque no lo vi en la película cuando estaban los regalos de la boda de Annie Cresta y Finny Coder como ¿cómo puede ser que una persona que no tenía control de sí mismo cuando hace algo que le gusta que obviamente es hacer tortas y cacer pan hace semejante cosa yo digo encima se siente la sensación de candis como diciendo quiero hablar con vos pita pero después dice que no puede porque incluso está vigilado no es pita pero es como la única persona que no puede ver ahora es él es a ella hermana mía porque lo ve y se violenta por obvias razones por el veneno eso te juro pero o sea hace todo eso y te acordás de las cosas que hacía incluso lo que le hacía la torta sí con glaseado encima la palabra glaseado tiene otro significado ya corto cortito sí y lo último que habías dicho lo de Plutar ese personaje yo siento que en la película brilló y acá es como mucho más o sea el personaje no me cae bien el personaje pero cómo hace el personaje siento que es como que siempre en la historia se conocen como personas que están detrás de bastidores como armando todo como su poder y él es como la persona que no se muestra pero trata de no mostrarse ahí volvió la luz sí te juro re feliz pero siempre pasa siempre pasa de que tipo una persona que después más adelante vaya a tener poder trata de no estar como va a ser peligroso sí sí María me pasa que tus interacciones como que yo estoy aflorando porque vos decís estoy no así es como pasa que yo también saqué muchas teorías conspirativas viste pero compartirlas porque no no siento que Plutar le va a pegar una puñalada a Coim se va a quedar con todo va a esperar que ella haga el trabajo sucio literal viste es lo que se me pasa por la cabeza y va a querer matar a Carnies en el transcurso va a hacer que en la misma guerra mueran todos ellos para poder tener el control porque siempre hay que tener a tus amigos más cerca muy al padrino eso sí te juro no pensé en eso ok María no quedo pensando no 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 pero tipo viste cuando vos pensás algo estás sintiendo algo como que tu cabeza tipo tu cara se huele muy roja y digo uy esa es María digo yo pero eso 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 sería como la moderación que haría vamos a ver quién sigue Sara uy no sabía que está bueno bueno voy a mencionar mala mía mala mía es verdad después después es verdad porque me quedé justo había puesto la lista para va a neve gracias hola no yo igual quería o sea concuerdo demasiado con lo que dijo Sara recién porque al no ver todo desde en realidad al ver todo desde la perspectiva de Katniss y desde su propio punto de vista siento que es una experiencia única o al menos siento que por eso esta vez que estoy releyendo los libros no quiero ver las películas porque al ver las películas uno ve todo o al menos ya sabe todo lo que está pasando y puedes ver la perspectiva de las otras personas pero al estar leyendo el libro desde la perspectiva de esta niña de 17 años siento que todas las emociones se sienten más fuertes o el hecho de no saber si es la información es muy importante no sé otra cosa que quería decir era de que no recordaba la existencia de Deli del personaje de Deli o no sé si lo mencionaron antes creo que no pero el hecho de que apareciera justo en este libro para este momento exacto porque en realidad al principio nadie se podía acercar a Pita porque era un peligro para todos y para el mismo y quizás ver a alguien de su infancia fue lo mejor que pudieron haber hecho me gustó demasiado eso también me gustó mucho el detalle de los últimos capítulos de Katniss con Johanna o sea igual Katniss es tan arisca como dijo ya creo que no tiene amigos que odia a todos todos les caen mal pero ahora que ya está simpatizando más con Phoenix y con Johanna me está gustando demasiado y el hecho de que saliera al bosque a buscar pedacitos de que es lo que eran de ramas para hacerle algo a Johanna porque no tenía nada que le recordara a su hogar me gustó mucho ese momento fue como amistad lo tengo muy rayado miren mis anotaciones porque ya estoy rayando los libros sé que a muchas personas les gusta a vos te gusta la pregunta sí entonces lo único que importa y todas mis anotaciones del capítulo 13 y 14 es como Gale basta literal es Gale basta como porque entiendo mucho su su punto o sea sí lo entiendo ahí hay algo demasiado chileno que dice como Gale culiao lo siento pero Gale o sea ya se entiende todo su su rabia su rencor con todos y siento que es necesario que exista un personaje así quizás nos hace odiar mucho al personaje de Gale pero que exista un personaje así con todo el rencor porque Katniss siento que no asimila nada como que vive todas las cosas pero no las asimila completamente o no sabe asimilar muy bien sus sentimientos o todo lo que experimenta porque es demasiado entonces que existe un personaje así que quiera destruir todo no destruir todo que quiera poner o que en realidad sea muy estratégico para todas las cosas es bueno pero siento que después quizás no va a ser tan bueno porque es lo que pasa bueno no sé eso esa es mi intervención me gusta mucho o igual otra cosa de que Katniss al no asimilar todas sus emociones y todo siento que al momento o en la escena donde ella y Johanna están entrenando que también se me había olvidado completamente que eso pasaba pero al momento de que Johanna como que no quisiera pasar el tiro por la lluvia y que estuviese así como no porque si habían mencionado que a Johanna la habían torturado con agua estoy muy segura de que antes la habían mencionado pero que ella como está tan en su mundo y está como que así le importa todo pero no como que no asume o toma los sentimientos de las demás personas o todo lo que viven bueno tuvo la oportunidad de ver que Johanna estaba demasiado afectada pero no la asimiló y después que le dijeran fue como gracias por decirle porque a veces es muy no tonta pero que no vea lo que está pasando a su alrededor y que no asimile todo es como Katniss y por eso ahora me gusta que ya que vio que Johanna la estaba pasando muy mal con el agua o como que la juzgaba por no bañarse y es como si te hubieran torturado con agua tú tampoco te quisieras o acercar al agua de ninguna forma porque el síndrome post ¿cómo se dice? postraumático sí eso igual es muy como fuerte para las personas y a todos les afecta de distintas formas y siento que Katniss aún no asimila su síndrome de postraumático aún y las otras personas sí lo están viviendo porque tienen como el tiempo para pensar y eso es igual algo de que como Katniss como es protagonista le están pasando muchas cosas al mismo tiempo y se ven distintas situaciones todo el rato no tiene como el tiempo para pensar quizás a veces sí tenía el tiempo y no lo pensaba muy bien o no lo asimilaba y eso es muy triste eso eso quería decir las amo amo a Joana y a Katniss bueno antes que nada tipo a mí me pasa algo que a ver de tres postraumático me pasa como que es lo que después te pasa pero no conozco bien cómo es así que Steffi por favor si puedes decirnos qué bien significa me harías un favor y a nosotros o sea el estrés postraumático yo no me acuerdo tampoco todo porque no es algo que estoy en específico pero generalmente hay un trauma ¿no? ponele los juegos del hambre y es como los sueños que le pasan a Katniss las pesadillas o que tiene Heimlich o incluso Pita que hay algo de ese trauma que no no se puede como trabajar como superar digamos no se puede superar entonces es algo que se repite constantemente en la cabeza estos más que nada se asocia más a las guerras por ejemplo que por ejemplo el ruido de las armas a un salvo alerta por ejemplo es porque es como que volvés a ese lugar y como que no terminás de salir nunca de ese lugar en donde estuviste y te generó el trauma entonces sí o sea en mi opinión personal Katniss no es que no asimila eso sino que todavía está en ese estrés postraumático o sea ella lo vive no lo trata ese es el tema yo estoy leyendo también a María con la boca yo ya sé lo que está diciendo por ejemplo Phoenix o Annie en realidad Annie está peor en ese sentido porque Annie ya es como que cualquier cosa la saca y Phoenix está ahí para calmarla pero como que Annie es terapéutico para Phoenix porque Phoenix estaba muy mal sabiendo que Annie estaba en el Capitolio pero cuando está ya él está bien entonces bueno va de eso o sea todos tienen estrés postraumático lo de Joana existe la fobia al agua hay gente que no no sé si no se baña particularmente pero hay gente que no se mete al mar a la pileta y a todo eso ¿se llama hidrofobia o tiene otro nombre? creo que es esa hidrofobia y este y no me sorprenden porque si la torturaron con agua y después la electrificaban o sea es normal que no quiera tener contacto con el agua porque es eso es como escuchar el disparo y que vos mentalmente vuelvas a ese lugar pero tu mente está ahí ese es el problema con el estrés postraumático bueno primero que nada gracias este fin pero sabes que justo haciendo colación a lo de la la tortura con el agua no sé si se acuerdan pero en llamas a Joana al propósito había estado debajo de una lluvia de sangre y es como te das cuenta que no solamente a Candle le estaba haciendo estas cosas sino a cada uno de ellos porque no olvidemos también lo de los charlajos la voz de de Prim también estaba con la voz de Annie que es como que no solamente era todo a Cadmus todo, todo no era solamente a Cadmus a mí me encanta esto que habías dicho vos Neve con el tema de lo de las ramitas que están juntos ahí me encanta cuando un escritor o escritora en este caso escritora da esa imagen sensorial o sea algo una palabra que te transmite a un aroma como si fuera como si sea algo de tu como se llama de tus sentidos en este caso como si fuese un olor y cuando Joanna huele la ramita es como dice esto huele a hogar y yo me puse como es como que acá llegó Joanna a través de a través de de la nariz al corazón es como acá así que eso después bueno esto me encanta Neve porque yo también pienso igual lo de la imaginación del libro por ejemplo cuando no ves la película empezás con el libro y puedes tener un sinfín de interpretaciones en tu cabeza sea escenarios personajes alturas formas de hablar lo que sea y es como que te entretiene después cuando ves la película es como ya se forma algo en tu cabeza no sé si a ustedes también les pasó pero cuando nosotros leemos a Snow nos acordamos del actor que interpretó a Snow de la película pero si no hubiésemos leído mejor dicho si no hubiésemos visto esa película en ese momento y estaríamos leyendo solamente el libro es como ese Snow sería otra persona completamente diferente en nuestra cabeza pero nuestra cabeza ya captó que ese Snow ya lo formó exactamente y es como me parece algo re loco porque es como es la primera impresión no sé si es la impronta no me acuerdo si tiene un nombre lo primero que ves y ya es así pero es como que la mente te das cuenta que siempre es una esponja todo lo primero que ve lo trae te acordas de eso o sea no sé una canción ponele de un género musical lo primero que escuchas ah sí es de esa canción por ejemplo a mí me pasa que cuando alguien dice música country yo me acuerdo de Credence pero el primero porque es el primero que escuché y eso me pasa siento que es lo primero que vemos es como que lo configuramos y esto de ver primero el libro o sea leer el libro y después la película me parece algo muy un ejercicio muy hermoso y gracias Neve por hablar eh Jack te escuchamos y ahora que me doy cuenta que tenés Manson pero pues ya sé por qué pero me hace acordar obviamente a Joana también así que la dejo por ahí puede ser hubo un tiempo en que estuve con mi cabeza rapada así que algo de Joana media loca tengo eh ya primero esta va a ser la última intervención porque justo va a jugar mi equipo de fútbol ahora ya está empezando el partido así que voy a tener que retirarme ok ok y voy a tener que lamentablemente hacer de la abogada del diablo porque al igual que el comentario que dijo Dani que no sé si pero la otra Dani hay dos Danis ahora hay tres ahora hay tres bueno una de las Danis eh habló un poco sobre la crítica que se le hace al comportamiento que tiene Yale si y yo respecto a eso quiero decir que lamentablemente en la vida siempre hay dos tipos de personas uno el que se queja diciendo que todas las cosas están mal y no hace nada solo se queja y el otro es el que ve que las cosas están mal y hace algo y Yale pertenece a ese grupo Yale desde el libro número uno lo vemos con un comportamiento sostenido quejándose del sistema no tenía la oportunidad para poder revelarse y ahora que tiene las armas él es un tipo de persona que es de acción él no se va a sentar a mirar mientras como los otros hacen las cosas es terrible si uno que lo ve desde afuera pensando cómo es capaz de llegar y sepultar a la gente de la misma forma en que mueran en el distrito 12 que corren en el peligro al ser mineros es terrible pero es lo que se tiene que hacer en las guerras o sea lamentablemente no van a ir donde mi amado Snow a decirle sabe que caballero usted está haciendo las cosas mal ¿por qué no deja al gobierno? retírese o es momento de jubilarse querido Snow vaya a cultivar sus rosas algo así no lamentablemente en estos casos donde funciona prácticamente como una dictadura porque Snow es amo y soberano y nunca puede ser cuestionado la única cosa que le queda a Gale es lamentablemente actuar y combatir fuego contra fuego ya se acabaron ya se acabó el tiempo en que a lo mejor se podría dialogar porque Snow Snow no quiere soltar el poder y Coin quiere desesperadamente el poder entonces eso hace que la personalidad de Yale se sobre se sobre explote porque en el fondo eso siempre ha estado en la personalidad de Yale Yale siempre ha sido un hombre de armas de tomar y ahora le entregaron las armas lo entrenaron y le dieron y le dieron también el poder para que actúe así que ojalá que no tuviese que pasar por eso siempre hemos discutido en todas las reuniones sobre los hubiera que hubiese pasado sí pero las acciones son estas o sea están en medio de una guerra terrible Yale siempre se quejó de que si bien las personas del distrito 2 podrían ser inocentes pero también ellos nunca se detuvieron a pensar en pucha y lo estarán pasando mal otros distritos tendrán comida tienen menos ventajas al momento de presentar los tributos cuando compiten nunca la gente o sea también es culpable por omisión yo siento que son culpables por omisión porque todos los distritos sabían que todas las cosas estaban mal pero nunca nadie se opuso nunca nadie hizo nada nunca nadie pensó pucha nosotros que tenemos la mayor riqueza como lo estarán pasando a los otros distritos no les importaba entonces Yale al ver se alimentó muchos años de eso y al ver y tener la oportunidad de cobrar revancha dijo yo voy con todos si se tienen que sepultar que se van a sepultar si van a morir inocentes van a tener que morir inocentes así que yo sin ser team Yale porque ustedes saben que amo a Snow aunque ahora las relaciones están un poco cortadas después de enterarme de lo que le hizo a Fini pero yo quiero defender la postura de Yale porque siento que que yo si tuviera que compararme en personalidad entre Yale o Pita yo siento que sería mucho más como Yale y pasaría mucho más a la acción y a defenderme y a defender mis ideales y lo que y lo que creo lamentablemente uno piensa y dice esta no es la mejor forma yo lo hubiese hecho de otra cosa de otra forma yo no quiero que moran inocentes pero en el punto en que está y en el medio de la guerra que está siento que las decisiones que está tomando Yale son las correctas y no me sorprende no es que me hubiesen presentado un Yale que hubiese sido inocente tierno y que hoy que le pasó se volvió loco no él está actuando como siempre ha actuado así que yo en esta parte que vamos del libro yo voy a defender voy a ser Team Yale una Team Yale infiltrada porque apoyo completamente las actitudes de Yale y no es que Sara me esté sobornando no 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 me ha pasado nada de dinero o es un interludio de Snow claro y lo otro que quería comentar respecto a a Johanna hasta el momento siento que no la han desarrollado bastante porque es un personaje bien complejo o sea ya nos enteramos que ella no tiene a nadie pero aún así siento que falta que nos expliquen parte de de su personalidad por qué decidió arriesgarse por Carly si Carly le caía mal yo sé que puede ser por el tema de que quiere enfrentarse al Capitolio y quiere que Snow caiga pero igual siento siento por lo que le hicieron de que que ella no tiene familia no 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 que tanto Phoenix y Johanna sabían que tenían que defenderla para que la revolución tenga el emblema como que no se muera ah sí pero a lo a lo que voy es que Johanna igual tenía una posición cómoda o sea ella pudo haber escogido estar por ejemplo del lado de Snow por su carácter por la personalidad como explosiva que tiene pudo haber escogido estar al lado de Snow y decidió no hacerlo entonces igual siento que necesito más detalles que me que me expliquen la personalidad de de Johanna porque ella se entregó es como un mártir un mártir de la revolución o sea la torturaron tiene daño psicológico tiene secuelas que no sabemos si va a poder algún día superar porque independiente de que esté con una especie de tratamiento ya por ejemplo está generando otra adicción o sea está siguiendo como Hey Mitch quizás después más adelante va a ser una persona que va a ser funcional socialmente pero que va a estar siempre dependiente de algún tipo de medicamento o de algún tipo de droga y eso obviamente no es no es sanación así que con eso quiero cerrar y voy a conversar ahora con Snow después de que termine el partido para decirle que estuvo mal le va a llegar ahí su correctivo no más con el pobre Phoenix mira sabes que Jack mira justo esto lo pensé al escucharte a vos al principio con lo que habías dicho de la acción directa y los que se quejan de algo y no hacen nada me hace recordar mucho a los distintos tipos esto está en la mitología griega entre Ares y Atenea Ares es el dios de la guerra y Atenea es la diosa de la seguridad pero también es de la guerra organizada ¿entendés? siento que obviamente acá siento que Gale es más Ares porque es como que no mide lo que puede pasar las consecuencias o lo que puede repercutir en él porque el golpe que das se te devuelve y esto no es una orden divina pasa porque es como en un momento si vos das de una cosa te devuelve otra así todo el tiempo y siento que como que Candice también está peleando ella esa guerra pero ella mide lo que puede pasar como en los juegos del hambre todo lo que hagas tiene una repercusión para vos para otras personas para las personas cercanas tanto Snow como Plutar lo sabían y siento que es como una cosa es una guerra organizada y otra cosa es una guerra donde supuestamente no vas a perder nada una desorganizada porque incluso en un momento como Gale decía bueno vamos a hacer como que desaparezcan del mapa como si es en las guerras también pero es como es una guerra más desorganizada y mira esa colación ese sentimiento mitológico a mi me encanta la metodología griega así que lo traigo de colación y lo de Johanna también es como gustaría también saber más datos de Phoenix porque solamente conozco que él estaba con el tridente chiquitito cuando tenía 14 años y ganó el juego de la pero no conozco más tipo yo quiero saber algo más también de Annie porque de Annie solamente sabemos que quedó como con las secuelas de lo que había hecho el Capitolio pero no conocemos más antes o sea como se conocieron Phoenix pero obviamente yo pido eso pero no voy a enterarlo porque es como ese es el juego de Phoenix que hace ahí y eso es lo que hace una gran escritora que vos quieras saber más del tema que te enganches no es que seas un escritor de paso o más que una gran escritora lo que pasa es que pasa que hay personajes secundarios que a veces son más interesantes que los protagonistas o que en mi caso siempre me atraen mucho más los villanos porque siempre siento que son más complejos en su construcción en lo que son entonces los protagonistas siempre son como los pobrecitos que después uy tienen fuerza y logran vencer todos los obstáculos son como medio fome por ejemplo Carlos igual siento que ha sido muy pareja todo este tiempo ya y egoísta egoísta porque ella ahora en su mente solo tiene el salvar a Pita quiere salvar Pita 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 y no piensa en nada y todas las cosas que hace está solamente en función a Pita y ahora que Pita le dijo ¿sabís qué? erís terrible fome erís terrible penca te odio ay me salió todos los chilenos pero si como vales nada ahí ella dijo ay ahora me cae mal Pita y voy a ser cruel con él es como fome fome muerte a Carnis ahora entendemos por qué tienes que quiere eso pero también su imagen pero me encanta escucharte Jack wow tipo obviamente aclaro esto ya muchas veces lo digo pero estas se hacen muy largas ya estamos en la segunda reunión hay muchas cosas que decir y siento que más o menos en un poquito ya más o menos terminaríamos pero yo estoy pasando re bien y si alguien tiene que ir al baño puede hacerlo ahora vamos a tomar un break de dos minutos o cinco minutos y seguimos y ya después terminar ¿me parece? nada yo voy a aprovechar porque también tengo ganas de ir al baño apaguen si quieren su cámara no hay problema y ya volvés en cinco minutos no hay problema es nada no hay problema y ya Gracias. 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 ¿De septiembre? Sí, en septiembre, sí. Y después, bueno, hice uno. Ya te paso, ya te paso, ya te paso. Pásame el link ya. ¿Cómo estás vos, María? No, todo bien. Ayer nos dormían toda la noche porque necesitaba leer algo ligero, ¿viste? Y estaba leyendo perfectos mentirosos, ¿viste? Algo de Wattpad. Necesitaba cotilleo, lo que sea. Me sacó de mi lugar toda la madrugada leyendo y hoy pienso terminarlo. Genial, genial. ¿Viste cuando necesitaba algo fresco? Sí. A mí me pasa, incluso iba a hacer un paralelismo hace un rato. Yo estoy leyendo una lectura individual para mí que es la de Spanagate. ¿Viste la de Bradbury? Ay, mirá, sí. Ese. ¿Y viste que el escuadrón de Cannes se llama 451? Sí, yo también lo asocié, por favor. Por eso que... No sé vos, pero tipo, el pensamiento a veces, algunos están unidos, variedades. Tipo, a veces no sé qué onda. Telepatía. Exacto. Pero me pareció como 451. Y digo, tantos... Coincidencia, no lo creo. Exacto. Encima, bueno, salimos de llamas y también tiene que ver con eso. Tipo, pare que ahí, por favor. Pero bueno. Y había leído un poco porque teníamos esta nueva con Drácula. Está teniendo riel lo de YouTube. Tipo, yo decía, voy a... Estaría bueno dejarlo ahí, digo. Yo ya grabo todo y a mí me encantó hacerlo. Sí. ¿Qué otra lectura vas a hacer? Ah, la Casa de los Espíritus de Sabela Allende para el 5. Sería el domingo de septiembre. ¿Es muy largo? Eh, sí. Ponele más de 400. ¿Y por cuál se empieza? Se empieza por eso. El Señor de los Anillos. Ah, no, por la Comunidad del Anillo se empieza. Ah, parece. ¿Es muy largo? No, tiene la misma cantidad que la Casa de los Espíritus. Ah, ah, ah. Ponele que más de cuatro, seguro. Pero, de 400, pero por ahí. ¿Y cuál se va a hacer la reunión los domingos? ¿Cómo, cómo? ¿Con qué libro vas a hacer la reunión los domingos? Ah, con la Casa de los Espíritus. El viernes sería... Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¡Haldita sea! ¿Qué pasó? ¡Haldita! ¿Qué pasó? Ah, espera, que te lo paso. ¿Cómo va, Steffi? Ya por ahí en dos minutos seguimos. Así tienen un relax porque muchos sentimientos tenemos. Muchos, muchos. Y Rocío también la sintió con la cabeza. Si costó leer el libro, esta charla está costando el doble. O sea... Increíble. Está fuerte. Gente, yo como persona, o sea, que ya lo leyó y que sé lo que viene, yo ya estoy sufriendo, pero de manera adelantada. ¿Sabes? Voy a hacer una cosa sin decir nada, claramente. Pero cuando, Fede, vos me mandaste mensaje y yo le leí y yo estaba... ¡Ay, sí, me amo, me encanta! Y después de que te dije, sí, obvio, yo le fui a comentar a mi amiga, que ella también leyó los juegos del hambre, y te dije, hay una cosa que aparece en la última parte, nada, que a mí me hizo... Pasaron años, yo no la supero. Y le digo, verdad, esto pasa. Ella sabe, digo. Y yo la acepté. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por Dios. Yo solo vi las películas, las vi una vez, entonces tampoco tengo todo en mi memoria, la verdad. Pero tengo una escena de la segunda parte que sé que es lo que se viene, y también tengo un miedo. Un miedo. A ver, ya que estamos acá, porque falta un poquito para empezar. Bueno, ya tendríamos que estar empezando, pero vamos a ver un minuto más. Por tres. Así estamos, así estamos como más distinto. El tema de la película, si no tienen alguna idea, porque desde esta semana podremos ver la parte uno, porque ya pasaríamos la parte dos y seguimos leyendo ya la última parte. Así ya tenemos fresca la reunión para el domingo, y después de los jueves de domingo, vemos la otra película si ustedes quieren. Obviamente también en el chat lo voy a dejar. ¿Qué opinan? Yo no las quiero ver. Por su salud mental. Sí, sí, sí. Que quiero quedarme con la imagen de todo narrado por Katniss. Solo por Katniss. Y como que no las quiero ver. Eso, para hacerla bien. Ok, ok. No, yo sí la quiero ver la película. No sé, a mí me da lo mismo el día de la semana. O sea, me puedo ir adaptando. Mientras que no se cruce con los horarios de la Facu, puedo. Ok, 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 ok. Bueno, igual después lo hablamos por ahí, pero es como relax. Pero yo siento que... Ah, sí, ya pasó el minuto. Así que seguimos. A ver, voy yo. Espera, que te mando la solicito a vos. Espera. Porque a mí se me había olvidado. Espera. Ahí tengo ya el link del Señor de los Anillos acá. Ahí te lo pasé. Hecho. Bueno. Tengo unas cosas que decir. Ah, lo de los celos de Phoenix a... Digo, de los celos a... Digo, de los celos. De los celos a... A Gale hacia Phoenix. Ya lo dijimos. Me encantó cuando en un momento Candice dice que a Gale piense lo que le dé la gana. Tipo, me encantó. No me importa. Tipo, ya está. La otra. Esto me encanta cuando... Siento que esto... Los vestigios, o sea, una acción determina muchas cosas. Y acá Heimich es el ejemplo claro. Cuando en un momento Vox ignora la mano levantada de Heimich. Cuando él quería ser voluntario. Y en un momento le dice a Candice. Mejor que sea así. Porque se da cuenta de que Vox tiene buen criterio. No va a dejar que una persona que ya pasó por tantos juegos del hambre. Dentro de ahí vaya como voluntario. Para rescatar a Pita. Diciendo que habla muy bien de Vox. La otra. Ah, esto ya lo hablamos sobre el rescate de Pita. Bueno, lo que le dijo Crescida a Pita también. Esto me encanta porque es una deducción que había sacado yo cuando había leído esta parte. Que el poder depende de muchas cosas. Y si no es tan, cae. Cuando Candice habla de la fragilidad del capitorio. Que depende de todos los distritos. Tipo, no es tan así. Y es como, a mí me encantan esas cosas que dice. Esto me encanta también. Que obviamente habíamos dicho que los juegos del hambre son un reality show de puesta, de todo. Y en un momento Candice al escuchar el discurso de Phoenix dice. Quiero saber la respuesta de Snow. Lo dice así. Y eso es muy reality. Es como esperar la respuesta del otro que está siendo aludido. Porque no es porque quiere bardo. Sino porque quiere saber lo que está pasando. Pero es como un ejemplo fatal. Esto me encanta esta frase. Cuando dice. Snow alcanzó el poder y fue bastante listo para conservarlo. Y es muy parecido a lo que son los artistas hoy en día. Que intentan ser famosos. Es difícil llegar. Pero es más difícil mantenerse ahí. Y es lo que hizo Snow. Y es como. Hice como un paradismo ahí. Me encantó hacer eso. Después otro. Ah, lo dejé ahí. Mucha me lo hablamos. Bueno, lo de la frase de Apita. Le encantará lo que le diga. Diga lo que le diga. Acá está lo que quería buscar. Cuando Candice determina a su hermana con los atributos de cada. De su papá. De su mamá. De ella misma. Hacia ella. Y dijo que tiene una habilidad más. Que es la habilidad de contemplar el lío que es la vida. Y ver las cosas como son. Mamá Candice. Mamá Candice. Sí, estas lo habíamos visto. Bueno, esto es lo de la similitud entre Deli y Gale. Como de cada personaje. También hablamos. Me encanta esta frase. Que no es una frase como muy marcada. Pero sí una muletilla para hablar. Que había dicho Candice. Como dijo. Las ventajas superaban a los inconvenientes. Es algo bastante obvio. Pero me encanta cómo lo dice. Porque ella todo el tiempo se rebuscaba. Se ingeniaba para sobrevivir. Alimentar a su familia. Y es como. Ella tenía tantas ventajas dentro de la casa. Con muchas cosas que pasaba para alimentar a una familia. Porque ella era el sostén del hogar en sí. Y se nota mucho. Tipo, me encanta que no pierde eso. Incluso cuando no tiene que hablar propiamente de su personaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esto me encanta. Tipo, este paralelismo me encanta. En un momento cuando querían hacer la avalancha. Y dice. Podemos organizar la avalancha. Después no podemos mantener nada. No podemos controlarlo. Muy juego del hambre es eso. O sea, vos ponés todo. Organizás todo. Pero no podés. No podés como controlar lo que viene. ¡Ay! ¡Qué precioso! Te fui y seguimos. Yo me agracio a tu voz, perdón. Bueno. Anoté varias cosas que fueron diciendo. Primero quería hablar sobre esto que había dicho una de las Danis también. Que, no sé, a mí me pareció medio controversial. Lo que pasa es que yo, mientras ella iba hablando, pensaba como. Como, es cierto, el libro puede mostrarnos la realidad de una persona en un estado de guerra. Que, primero, gracias a Dios a lo que crean, o a la suerte, no sé. Nosotros no lo estamos pasando actualmente. O sea, tenemos la suerte de vivir en un país que no está en guerra. Entonces, también, es difícil cómo uno actuaría en esas situaciones. Lo mismo que, o sea, cualquier situación límite. Por ejemplo, cuando te roban. No sé, uno escucha que le robaron a alguien y reaccionó de tal manejo. Vos decís, ah, yo reaccionaría de esta otra. La verdad que no lo sabés. Porque, literalmente, solo existen tres formas de respuesta de la conducta del ser humano. Telepatía de vuelta. Total. Que es huir, atacar o paralizarse. Entonces, no sabe cómo va a reaccionar uno. Quizás uno puede tener una pista de cómo va a pasar. O sea, yo, por ejemplo, sé que soy una persona que se paraliza en general. Entonces. Por ejemplo, cuando dice. Tipo, una persona que. Esto se escucha siempre. Cuando dicen. A mí nunca me van a meter los cuernos o nunca me van a cagar. Y después le pasa. Entonces. No lo sabés. Entonces. Yo no puedo decir como. ¿Qué haría en el lugar de Gail o de Candice? No tengo ni la más mínima idea. Y no me gustaría averiguarlo, la verdad. Pero. También es cierto que. No me gusta la forma de actuar de Gail. Porque yo no soy así. Y hasta dudo que fuera a actuar así. Entonces también es como que. Mi opinión subjetiva. Más allá de si muestra una realidad o no. Es cierto que. Hay gente que actuaría así. Pero no va conmigo. Y no me gusta. Entonces es como. No lo justifico. Para mí no es justificable. Es cierto. Es un lugar de guerra. Es cierto que. Siempre se termina sacrificando gente. Está bueno el dicho de soldado. Que como es el. Sirve para otra batalla. Sirve para otra batalla. Ay me encanta María. Me encanta María. Me encanta María. Estamos conectadas María. Esta reunión estamos conectadas. Entonces es como. Sí es cierto. Siempre va a haber gente que. Es lo mismo que los médicos. Que están al frente ahora. O sea siempre va a haber gente para eso. Pero bueno. Se trata de que. Es lo más mínimo. Muera gente. Porque. Yo sí estoy de acuerdo con esto. De que. Si hay peleas entre dos gobiernos. En este caso. Hablando de Snow. Y de Coin. Porque como bien dijeron. Son dos personas que. Snow se mantuvo en el poder. Y Coin. Tiene un hambre de poder. Desde. Tiempos inmemoriales. Básicamente. Entonces. Si lo que. No me banco de Gale. Y creo que quizás. Tiene que ver con. Toda esta bronca. Y resentimiento acumulado. Es que no ve que Coin. Es una copia de Snow. Que para mí es muy evidente. Pero él no lo ve. Y es cierto. Porque tiene mucho resentimiento. Contra el Capitolio. Después. Algo que también. Quería. Comentar. Me quedé con algo que vos dijiste Fede. Y que varios repitieron después. Que es como que. Pita no puede controlarse. No es que Pita no puede controlarse. En mi opinión. Sino que. La cuestión es así. Pita tenía. Una vida. Tiene ciertos recuerdos. Pasó por los juegos del hambre. Con el veneno de las rastreavísculas. Se los cambiaron. Entonces. Él tiene. Recuerdos de eventos que pasaron. De una forma. Como en un momento. En el libro. Él menciona. Los viajes en el tren. Sí. Que él los recuerda. De otra forma. Incluso dice. Que recuerda. Cánnis. Él dice que Cánnis. Es una box. No. No dijo una box. Un mutuo. Un mutuo. Un mutuo. Perdón. Él dijo que Cánnis. Era un mutuo. O sea. Él tiene un recuerdo. Donde ve que Cánnis. No es Cánnis. Y a la vez. Y esto Heimich. Se lo dice a Cánnis. De cintas. De que Cánnis. Es otra. Entonces. Él tiene una realidad en su cabeza. Totalmente cambiada. Y le muestran otra. No saben quién confiar. Porque. ¿Cómo uno va a dudar de lo que recuerda? No se puede dudar. Él lo tiene. Conscientemente. En su cabeza. Que. Le pusieron el veneno. En las rastreadúsculas. Y les cambiaron los recuerdos. Él no tiene los dos recuerdos. Tiene uno. Y cambiaron. Entonces. No es que no se controla. Él. Ve otra. Se sitúa en otra realidad. Él está en otra realidad. Entonces. No es que. Le das un arma. Digamos. Es cierto que igual está re mal. Que lo hayan mandado. Pero a ver. No es que. Agarra un arma. Y va a empezar a matar a todos. Es que. A él. Digamos. Lo. Eh. Reformularon. Para que actúe. En pos del Capitolio. Y no. En contra de él. Entonces. Es. Es cierto que es muy probable. Que mate a Katniss. Que mate a Gay. Que mate a Cohen. Pero porque está reprogramado. Es como un Terminator de carne. Claro. Porque. O sea. Yo lo pienso. Como que. Una persona. Quizás. No puede controlarse. Ponerles. Como Joana. Con la morfila. Morfilina. O sea. Ella necesita eso. Y quizás hasta. Eh. En un momento. En un punto de adicción. Eh. O sea. Ella le saca. La. La. Cosa. A Katniss. Y se la pone. Que yo decía. La higiene. Pero bueno. No importa. Compartir agujas. Todo bien. Pero hace eso. ¿No? Eh. Y. Y Pita no. O sea. Pita. Ve a alguien malo. Ese es el problema con Pita. Tiene otra cabeza. Es otro Pita. Digamos. Pero. Otro Pita. En un muy mal sentido. Eh. Este. No hace pan. Se paniquea. Ahí está. Sí. Y además. También. Porque estoy leyendo lo que anoté. Eh. Piensen que. En el Capitolio. O sea. Pita además. De ser torturado. De cambiarle todos los recuerdos. Pita era una persona. Que en los otros libros. No llevaba tan mal. El estrés postraumático. O sea. Tenía pesadillas. Pero era bastante cuerda. Digamos. Entre comillas. Y. Este. Y en el Capitolio. Yo no creo que le hayan dado la oportunidad. De pintar. O de hacer pasteles. Que es lo que a él le gusta. Y que. De alguna forma. O sea. Se sabe que. Hacer algo artístico. Es una forma de. Trabajar los traumas. A veces. Entonces. Pita. Cuando ve una mejoría. Es cuando hace el pastel. Para el. Casamiento de Finnick y de Annie. O sea. Yo sé que. A mí no me cabe. En el distrito 13. Pero hay algo ahí. Y. Encontré la frase que te estaba diciendo antes. Que dice. Joana. Que dice. Hay una conversación con Katniss. Y le dice. Katniss dice. Heimich dice que está mejor. Hablando de Pita. Dice. Quizás. Pero ha cambiado. Y después dice. Y tú también. Y yo. Y Finnick. Y Heimich. Y Beat. Y no me hagas hablar de Annie Cresta. La arena nos fastidió a todos. A base de bien. ¿No crees? Todavía. O todavía te sientes. Como la chica. Que se presentó. Como voluntaria. Por su hermana. Y ella. Katniss dice que no. Entonces. Joana le dice. Creo que lo único. En lo que mi médico de la cabeza. Quizás. Tenga razón. No hay vuelta atrás. Así que lo mejor. Es seguir adelante. A mí me encantó esa frase. Y. Después. Iba a decir una última cosa. Y paro. Dos cositas. Una cosa chiquita. Que es. Me encanta que Katniss. Crea que lo mejor. Para digamos. Fastidiar a Snow. Es verla bailar con Prim. Me encanta. Me da tanta ternura. Y me encanta. Y después. Creo que esto lo estabas diciendo. Vos Sara antes. Que. Es cierto que Gail. Pasó de. Digamos. Ser el amigo de Katniss. Por muchos años. Y tener un vínculo. Con ella. Y incluso. Compartir un trauma. Que es lo del padre. Y desarrollárselos después. Porque Katniss. Tenga otros vínculos. La verdad que. Es una situación muy fea. La verdad. Pero bueno. Es una realidad. Que tiene vínculos. Quizás puede notar. Que bueno. Gail es una persona. De esos. Quizás de esos amigos. Que al principio. No se bancan. Que tengas. Que digas. No. Porque este es mi mejor amigo. Y vos. El mejor amigo. Pero bueno. Capaz. Mucho no se banca eso. Pero bueno. Nada. Eso tenía para decir. Ok. Este fin. A ver. Estoy de acuerdo. Con lo que habías dicho. De. Lo que le había dicho. El profesional. A. A Johanna. Porque. Incluso hay una frase. Voy a citar a Drácula. Que decía. Agua pasada. No rompe. No me acuerdo el nombre. Como se dice. No sé si era cabaña. Ah no. A ella me acordé. Agua pasada. No derrumba cabaña. O me acuerdo. Como era el nombre. Algo así. Pero era. Viste como no acuerdo. Molino. Molino. No rompe molino. Algo así. Y. Siento que es como. Bueno. Te pasó lo que te pasó. En el pasado. Pero. Acordate. Y seguí. No te quedes. Con lo que ya está. Porque no lo vas a cambiar. Y. Diciendo que es como. Es una frase trillada. Pero. Es muy cierta. Porque. Al fin y al cabo. Hacemos eso. Si. Estaríamos todo el tiempo. Pensando lo que hice ayer. O lo mal que hice ayer. No estamos viendo hoy. Y perdemos el día. Porque estamos todo el tiempo. O es lo que debería haber hecho. Bueno. Si sabes que deberías haber hecho. Hacelo. Cuando se presenta tu oportunidad. Porque oportunidad hay muchas. Búscalas. No llegan solas. Hacé algo. Ay. Y bueno. Sí. Estefi. Johanna me encanta. Y siento que con esa frase. Más todavía. Y me lo hiciste a querer un poco más. Estefi. Así que. Sentíte complacida. Después. Cuando fue. Bueno. Cuando hablamos del tema. De las reacciones. De cómo sería. Cómo reaccionas en el momento. Como habías dicho vos. De la guerra. Yo siento que es como. Esas frases que dicen. No. Pero una persona que es pobre. Tiende a robar. Porque reacciona así. No me gusta. Tipo. Porque vos. Te pasas. Tal sentido. En tu vida. Alguien determina. Que vas a reaccionar de tal forma. Porque te faltó algo. No es así. Y es como. A Gale dice. No. Pero Gale fue todo el tiempo. Torturado. En todos sentidos. Por el capitorio. Y por eso tiene. El deber. De hacerlo. Lo mismo que él. Y no es así. Mira. Katniss pasó peores cosas que Gale. Y no está reaccionando de la misma forma. Entonces. Siempre que es. Es. Independientemente de cada persona. Exacto María. Exactamente. Exacto. Pero sí. A eso. A eso me refiero. Sara. Te escuchamos a vos. Bueno. Yo voy a comenzar. Con un momento que me parece súper tierno. De Katniss. Cuando. Es en el capítulo 10. Sí. Están. No sé si es en el momento en el que bombardean. No sé exactamente cuándo es. Pero es un momento en el que la madre abraza a Katniss y a Prín. Y ella dice. Y por un momento me permito ser joven otra vez. Pobrecita. Es que ser joven con la edad que tiene. Con lo que lleva pasado. Y esto me lleva a la evolución. Que hemos comentado otras veces. De cómo al principio. Ella se planteaba. El cómo voy a matar algo. Que no sea un animal. Y ahora vemos. En un momento determinado. Por ejemplo. Que como. Como mantra. Para mantenerse cuerda. Se repite. Que dice. 10 veces al día. Voy a matar a Snow. Voy a matar a Snow. 10 veces al día. Me parecen pocas. También os lo digo. 10 veces. Cada 5 minutos. Pero. Pero esa evolución. Lo constante. Que se ha ido mostrando. Y claro. Hasta llegar al mantra. Porque es un mantra. Que se repite a sí misma. De tengo que matarlo. Y hablando de Snow. Por ejemplo. Una frase. Con respecto a él. Que me resulta muy curiosa. Es. Cuando habla. Finis de él. Del veneno. Sí. Un arma perfecta. Para una serpiente. Me gusta mucho. Como cuando. También dice ella. Que. La única persona. Por la que tiene. Un sentimiento claro. Es Snow. Es lo único. Que tiene claro. Es lo único. Que ella sabe. 100% real. Que quiere matar a Snow. Y que Snow es enemigo. Punto. Los límites. En una guerra. ¿Dónde están? Porque. Aquí los ha puesto. Aquí se han nombrado. Y los puso el Capitolio. Y era. Más o menos. Lo mismo. Que en la vida real. No llega a términos nucleares. Para que no terminemos. Y punto. Pero después. Claro. De hecho. Viniendo al tema. Del hueso. Del derrumbamiento. De todo rollo este. ¿Vale? Porque claro. También hay que tener. Su padre también murió así. Que no es que este. Algo que le haya pasado a Carnis. A su padre. En su pueblo. Que él lo ha vivido. Pero es que esos límites. Se han puesto ya. Porque acaban de bombardear. Un hospital lleno de enfermos. Y eso que sin tiene. Que no sea matar. Y sembrar el caos. Y meteros más miedo. Esos límites. Si no hay gente. Que esté dispuesta. A pasar esos límites morales. Que estaban intentando tener. Esa guerra no se gana. Esa guerra se pierde. Y sigue sometido. Verá. Que después a saber. ¿No? Pero siempre tiene que haber gente ahí. Igual que tiene que haber gente. Como está viendo. Que ponga esos unos límites. A esas personas. Pero sin esa iniciativa. No se puede ganar una guerra. Por muy cruel que sea. Porque es que es una guerra. Y acaban de bombardear. Y de matar. Un montón de gente. En un hospital. No. No es. Claro. Es que nos estaban atacando. Sí. Pero nos estaban atacando. A vosotros. Cuando disparasteis. Estaban atacando. A todos los enfermos que había. Después. Vamos. Me gusta mucho la comparación. Porque además es real. Que lo dijiste. La otra vez. Estefani. Y. Lo has dicho ahora. También. El tema de la cueva. En la que está Gail. Es verdad. El mito de la cabeza. Me encantó. Es verdad que Gail está en una cueva. Y se va a meter en otra. Sí. Yo eso también lo comparto. Pero bueno. Por eso también necesita a Kani. Porque. No lo ve. No es Pita el único que la necesita. Ni ella la única que los necesita a ellos. Verá. Que. También hay que tener en cuenta su parte de persona. Y de que tiene la misma edad. Por muy guerrillero. Muy claro que tenga esos valores. Y muy luchador. Todo que sea. A ver. Por aquí. Igual que por aquí. ¿Quién lo ha dicho? Que tenía apuntado. Gail es un culiao. Vale. Pues. Me ha hecho mucha gracia. Porque yo tengo por aquí dos anotaciones. Que son. Pita es un capullo. Y Pita es idiota. Son las dos únicas anotaciones que tengo puestas por escrito de Pita. Vamos a ver. Yo entiendo el secuestro mental que está sufriendo Pita. Tiene que ser súper duro. Él no sabe que es real. Y que no es real. Y aquí voy a explicar también qué hubiera pasado. Porque si hubiera sido al revés. Pita no hubiese tratado hacia Karni. Me juego lo que quiera. Como Karni ha dicho. Es que ahora me quiere matar. Y te hago el vacío. No, no. Pita no hubiera sido así. Yo eso no lo creo. Ahí le doy un punto. No a favor de Pita. Pero sí en contra de Karni. Porque volvemos a un qué hubiera pasado. Que sería así. Pero después por ejemplo. Me resulta. Me da mucho coraje. Entendiendo toda la parte que está viviendo Pita. Pero cuando dice. Voy a decir esta parte nada más de. Bueno, sigue la farsa de los amantes del Distrito 12. Bueno, perdóname. Pero esa farsa la empezaste tú en el primer libro. Esa farsa la está sufriendo ella. Y es la causante de un montón de muertes también. Igual que de la revolución, ¿no? Pero ¿cómo que si sigue la farsa? Esa farsa es suya. Tú no la has preguntado a ella. Si quiere que digas en público, en directo. Justo antes de los primeros juegos. No, es que estoy enamorado de ella. No, perdona. La hipocresía. No, como está de moda la hipotenusa. Entonces, con ese punto sí me da muchísimo coraje. Y ahí no. Verá, comprendo que tendrá los recuerdos trucados. No, pero que como bien ha dicho Stephanie. Está reprogramado. Pero bueno. No lo veo justificación para ese comentario en concreto. Ok, Sara. Mirá. A ver. Es verdad. Tipo, lo de los límites de la guerra. Es como decir, tipo. Que es un político honesto. Tipo, no tiene significado. No la tiene. Pero. Siento que por algo hace mucho énfasis en Pita. Sobre todo en Enshama. Cuando dicen. Bueno. Vos hiciste tal cosa. Ganaste los juegos del hambre por tal momento. Y no sé qué hace este señor acá. Resifiriéndose a Pita. O sea, no mató a nadie en ese momento. Claro. Qué hace acá. Y ahí está el tema. Él es bueno en las palabras. Cómo armar. Cómo. Incluso la farsa. Que mismo también participó. Pero para sobrevivir. No para hacer lo que hicieron más adelante. El juego que ellos aplicaron solamente para sobrevivir. Lo usaron para otra cosa. Y más grande todavía. Y siento que por eso es el tema. Tipo. Cuando vos pasás los límites. Vos te das cuenta que a veces cuando interviene Candy. Por ejemplo. Cuando estaba lo de Distrito 2. Que al final le dispararon. Como ella trató de mediarlo. Si fuese otra persona. Vamos a matar a los heridos. ¿Me entendés? Yo sé que en la guerra hay excesos de todo. Pero está bueno también cuando se intenta que no sea. Lo que se. Entre comillas es humano. Porque el término humano hay muchos. Y entre ellos lo inhumano. Y está bueno cuando ves que una persona no hace lo mismo que otra persona haría. ¿Me entendés? Diciendo que está bueno ver esa luz detrás de la oscuridad. O un amanecer naranja. Lo dijo Braille. Pero por eso te digo. Y la otra. Esto me voló la cabeza. Y me acordé de este film. Y lo voy a decir acá. ¿Te diste cuenta que Candy repite? Obviamente que habéis dicho vos, Sara. Que repite todo el tiempo voy a matar a Snow. Porque es lo más claro que tiene. Es lo único que tiene en mente. No sé a quién les hace acordar que en los primeros juegos del hambre. ¿Quién tenía en mente de matar a quién? A un señor que empieza con C y termina con Ato. Si ya te diste cuenta. Si te diste cuenta, Steffi. ¿Puedes decir algo? No hay problema. No, mirá, es cierto. O sea, Cato tenía todas las intenciones de matar a Candice. Ah, Dani. Gusto y yo es vos, pero sí. No, a ver. Pero. Nada, o sea. No sé, Cato me parece más perverso todavía que Candice. Sí, pero ahí está el paralismo. Pero yo te digo porque. A ver, una persona lo hace. Solamente porque está enferma y quiere matar a esta chica. Y la otra. Que lo hace por. No tiene como con qué. Porque todo el tiempo Candice estaba para sobrevivir. Para todas esas cosas. Tipo, para defenderse. Pero matar ya a Snow ya es otro límite. Pero siento como que. Sí. Pero siento como que. Ahí es un paralismo como que todo el tiempo tiene la mente fijada. En matarlo, 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 matarlo. Y me hizo gorda un poco a Cato. Pero eso. Procío. Seguimos con vos. Yo estaba pensando. Una cosa. Muy polémica. Voy a darme. Una de Cali. Una de Arena. A Gale. Y ya me quedo tranquila. Porque. Es como que estoy muy de acuerdo en todo lo que anduvieron diciendo. Entonces como que. No siento que tenga que acotarnos. Pero. Una. Cosa que digo. Incluso estoy pensando. Estoy pensando bien. No sé. Pero. Que. No sé quién. O capaz que yo escuche mal. Pero que dijeron. Algo de que. Gale. Como. No sé si dijeron que la sigue mucho a Coin. Eso ya lo tenemos claro. ¿No? Pero. Una cosa como. No sé si escuché la palabra sucesor. No sé. Una cosa así. O puede que se lo haya fallado. Es muy probable. Pero o sea. Pensemos esto. O sea. Y esto ya es. Esto es. Es muy polémico. Puedes decir lo que quieras. Puedes decir lo que quieras. Es muy polémico. Snow. Venimos hablando desde la semana pasada. Que Snow y Coin son. Iguales. Y si Gale está siguiendo a Coin. En algún momento. Me ha sido de Warcraft. No. Lo dejo a él. Y no lo digo. Porque. Porque. Saben que me cae mal. Pero lo. La verdad. Lo estaba pensando. Y cuando me quedo mirando a la nada. Me quedé. Ahora. Ya conecto. No. No. Y ahora. Por el lado de que. O sea. Voy a dejar de matarle un poquito. Esto es una cosa más personal. Pero que. Siento que yo con los años. Aprendí a separar mucho. Del. Odio al personaje. A. Es muy buen personaje. Y me estoy dando cuenta. Ahora yo. O sea. Otra lectura que tengo ahora. Es. Yo leo mucho manga. Y estoy leyendo. Un manga que se llama Doctor Stone. Y en este. Hay un personaje. Que es. En el. Los primeros 100 capítulos. Del. Del manga. Y en las dos temporadas. Del anime. Es el villano. Es. Pero es un personaje. O sea. Yo lo detesto. Pero es excepcional. Es. Excelente. Y Gale. Es. Muy. Buen. Personaje. Porque. Tenemos. A ese. Pita. 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 Bueno. Ahora. Pero. Se necesita. A Gale. Yo creo. Que es. Muy necesario. Gale. Ese personaje. Que. Creo que. Fue que lo dijo Jack. Que va. Que lo hace. Es de armas tomar. Va. Y lo hace. Y. Yo creo. Ahora me di. Cuenta mucho de esto. Leyendo ese manga. Pensando en este personaje. Es. El villano. Y. Pienso. Porque. Él tiene su forma de pensar. Muy contraria. A la del protagonista. O sea. Eso. Lo termina dividiendo. Se manda una. Que es por eso que yo lo odio. En principal. Y yo estoy. Completamente en desacuerdo. En lo que piensa. Este personaje. Pero completamente en desacuerdo. Es como. Es lo que pienso con Gale. Es inhumano lo que estás haciendo. O sea. No. No puede ser. Pero. Eso no quita. Es excepcional. Cada cosa que dice. Hace. Pero. Te odio. Pero. Sos. Te odio. Pero sos. Genial. Bueno. Sí me pasa un poco con Gale. Lo odio. Pero qué buen personaje. Lo mismo me pasa con Snow. Snow. Odiás vos. Salvo. Exactos. Odiás vos. Pero qué. O sea. Qué buen personaje. O sea. Ahí. O sea. No. O sea. Sería muy feo. Siento que sería muy feo. Si me faltara Gale. No solo porque tendría que dirigir mi odio hacia otra parte. Sino que. Es muy necesario. Es como una. Balanza. Incluso para Katniss. Tenés a Pita. A Getson. Los dos. Muy distintos. Con un objetivo en común. Que es cuidarla a ella. Y esa balanza es necesaria. Ese personaje que odiás. Es como. Es muy necesario. Y eso me pasa a mi con. Por eso dije. Una de Cali. Una de Arena. Es muy buen personaje. Pero es. Con lo de. O sea. Yo me quedaba pensando y digo. No puedo estar pensando esto. Es que pasa. En estas reuniones pasa todo el tiempo. Y por eso. Yo incluso pensando. Que como yo ya leí balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Yo ya sé. Todo lo que vivió Snow. Para llegar. Hasta donde está. Que eso solo. Pudo revivar mi odio. Y pienso. O sea. ¿Cómo estoy pensando esto? Si yo ya sé lo que pasó Snow. Pero. No sé. Me quedé ahí. Incluso yo me sorprendí. Mi propio pensamiento. No puedo estar pensando. ¿En qué momento? Me fui. Desconecté. No. Y ya. Ya está. Hasta lo saqué. Y. Ah. No. Una última. Que estaba nombrando lo del veneno de Snow. Sí. Que decía el veneno de una serpiente. Que yo me había olvidado. Que. Menciona Scatnis. Que. Dice que. El perfume de las rosas. Es para tapar. Las llagas. El olor a sangre de las llagas. De la boca Snow. Porque él toma de la misma. Qué inteligente que es. O sea. Toma de la misma copa. Con el veneno. Y después va y se cura. Pero. No hay suficiente antídoto. Tampoco. Todo lo que hace. Le va a hacerme ya igual. Claro. Y después. Son las rosas. O sea. Amo. Amo. Me encanta. Me encanta este libro. Me encanta Colis. Pero lo sufro. Trauma. Ya. Ya está. Ahora. Me caso. Listo. Obviamente. Es algo que muchas veces repito. Piensen en voz alta. Porque nunca saben lo que puede hacer. Y yo estoy flasheando. Ahora lo estás diciendo Rocío. Estoy flasheando. De buena manera. Claro. Mira. Justo cuando hablaste. Me quedé. En lo primero que dijiste. Obviamente. Lo otro que dijiste. También fue interesante. Pero me quedé con lo primero. Cuando dijiste lo de. El pensamiento que tiene Gay. ¿Entendés? Tipo. Muy parecido a lo. A lo que quería Coin. También ha llegado a lo de los. Lo que. Como son las intervenciones de los juegos del hambre. Que podría ser fácilmente. Como el sucesor de. Y encima cuando fue el bombardeo. En la. En el distrito 2. Estaba diciendo exactamente. Con otras palabras. Lo que quería hacer Snow. Con lo que ya hizo. ¿Entendés? Y es como. Wow. Es que aparte. Él dice. Es esto que dijeron antes. Esto es lo que haría Coin. No se lo puede. Yo. Se lo hubiera aceptado mejor. Si voy a decir. Es tu idea. Bueno. Está bien. Esto es lo que hubiera querido Coin. No. No puede ser. No digas eso. Por Dios. Wow. Y otra cosa. Que habías dicho vos. Sobre el tema de la importancia de un personaje. Como. No villano solamente. Sino como un personaje. Como que. Viste que vos dijiste. Como. Llevar tu vida hacia ahí. Así. Pero es necesaria. Y cuando es muy bueno. Te das cuenta que es un buen personaje. No se acuerda. Por ejemplo. Saliendo de los libros. Por ejemplo. En películas. Donde hay un villano muy marcado. Por ejemplo. Voldemort. Darth Vader. Cosas así. Son villanos que han hecho atrocidades. Pero a vos te encanta. Como está armado. Su historia atrás. Te encanta. Encima querés saber más de ellos. Y siento que eso es un buen personaje. No te tiene que caer bien. Te tiene que interesar. Y mucho más. Cuando tiene. Un motivo. Cuando vos te enteras. Que a mí. Yo lo comparo con. El personaje de este manga. Porque. Lo tengo además. Muy fresco. Pero cuando te enteras. Todo. O sea. Por lo que él hacía. Snape. Sí, sí. Eso. No le dije. Le lavo las manos. Pero. O sea. Cuando. Él cuenta. O sea. El protagonista. En un momento. Lo enfrenta. Y. Eso. Si vos. No lo estabas pensando. Capaz. Y se lo. El protagonista. Se lo tira en la cara. Y ahí. Y ahí es cuando. Te lo muestran. Y te das cuenta. De esas cosas. Que el protagonista. Tenía razón. Tenía una muy buena razón. Para hacer lo que estaba haciendo. Aunque. A pesar de que. Por ejemplo. A mí pensar. Estaba mal. Michael. Por eso. Gayle. Sí, sí. Sí. Gayle. Tiene. Un montón de razones. Para hacer lo que está haciendo. O sea. Por una parte. Intento comprenderlo. Aunque me cueste. Pero. Tiene sus razones. Es obvio que quiere. Y si pudiera. Yo sé que él entraría. Con una K47. Al capítulo. Tata. No tengo ninguna duda. Somos dos. Con una jeringa. Por eso nadie le hace hacer los planes. Tipo. Exactamente. Somos dos. Sí. No. Bueno. Voy yo. Y ya con esto. Ya finalizamos. Porque. Wow. Tipo. Este es un río. Que me encanta. Realmente. El nivel fue. Brutal. A ver. Bueno. Cuando Pita. Recordó la canción. Del papá de Katniss. A mí. Me ablandó. Así. La otra. Obviamente. La palabra. Glaseado. Va a tener otro. Otra significado. En mi mente. Glaseado. Ya está. Y esto me da mucha gracia. Porque en un momento. Katniss había descartado a Pita. Porque pensaba. Que no iba a volver. Sí. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que no es la primera vez. Que lo hizo. Porque ya había descartado a Pita. Cuando pensó que. Que la había traicionado. O ya estaba a punto de. Y digo. Ay Dios. Y estoy de acuerdo ahí. Con lo que dice Sara. Porque es como. Pita no es para vos. Tipo. No. No. Pita. Pita está a otro nivel. Tipo así. ¿Cómo puede hacer eso? Pero sigo. Esto me encanta de Pita. Me encanta. Cuando estaba en un momento encerrado. Entra Katniss. Y dice. Hamish me dijo que vos me querías ver. Vos querías. Sí. Me querías verme. Así. Y dice. Mirarte primero. Sí. Y me queda solamente una página. Esta parte me encanta. Que me hace acordar mucho. A cuando. Katniss dijo. Bueno. Estas vallas le van a gustar a Kato. Viste. Después que había muerto la comadreja. Me hace acordar mucho. A esta frase que voy a decir. Esta vez Snow. También jugará. Esa cazadora furtiva. Katniss. Mama Katniss. Está. A otro nivel. Después. Bueno. Esto es lo que me dio muchas gracias. Sobre las hermanas Lick. Tipo. Ni bien empezaron. Tipo. Una. Una. Una vaina. Ya. Mató a alguien. Tipo. Rapidísimo. Esto ya lo dije. Me falta esto. Y ya está. Ah. Esto. Esto. Muy Collins. O sea. De minimizar. Y maxificar. ¿Se acuerdan que la mamá de Pita. Lo castigó por el pan que había dado. Digo. Lo que. Sí que había dado a Katniss. Y el Capitolio que hizo con Pita. Por estar con Katniss. Ayudarla. ¿Qué hizo? Sí. Yo me puse así. Exactamente Rocío. Así. Porque yo uso. Siempre cuando estoy como. Ay. Pongo la mano acá. Siempre. Así. Después. Me encanta cuando el Pita de ahora. Habla con el Pita de antes. Cuando dicen. Debo de haberte querido mucho. Así. Pita habla de Pita. Y. Pita. Eh. Esto ya lo dije. También. Ah. Esto lo había charlado hace un ratito con María. Sobre el número del escuadrón 451. Haciendo referencia a Fahrenheit 451. Que estoy leyendo ese libro. Pero me dio mucha gracia que justo ahora lo encuentro cuando estoy empezando a leer ese libro. Tipo. ¿Qué pasa? Eso. Y bueno. Ya con esto terminaremos la lectura conjunta de la segunda charla de Sin Sajo. Y por lo que dijo Rocío. Con lo que no está mencionando. Pero yo ya tengo curiosidad que va a haber en la última parte. Vamos a encontrar el próximo domingo. Exactamente. Ese mismo papel que ha bautizado María. Y ahora tiene Rocío. A la misma hora. Así que si alguien quiere decir algo. Algo para aportar a la lectura conjunta. En el sentido de cómo se hacen. Puedo hacerlo. No hay ningún problema. Porque siempre sirve. Así que. Con eso ya nos despedimos. Así que. Los micrófonos están abiertos. Cualquier persona que quiera decir algo. Puedo hacerlo. Tengo otra teoría. Por Johanna. Y si le hicieron lo mismo que a Phoenix. Y por eso odia tanto a Snow. Yo quedé que. No. Porque le habrán hecho algo parecido. Y si se negó. Y por eso mataron a toda su familia. Y. No. Es que para mí va por ese lado. Que le hicieron lo mismo que a Haymich. A Johanna. No. Yo estuve pensando. Cuando justo tocaron el tema. Y quedé. Y si le hicieron eso. Hasta lo anoté. Y no. Muy fuerte. No. Yo lo que quiero saber es. Cómo está Annie. O sea. Me preocupa demasiado. Esa chica. Necesito saber. Terrible. ¿Qué le pasó a Annie? Wow. Porque. O sea. Lo único que dice de Annie. Es que. Sobrevivió. Va a ser de nado. Cuando inundaron todo. Su juego. Sí. Y que. Ganó. Y que. Se volvió loca. Digamos. Pero. ¿Cuál fue la raíz de todo eso? Siempre. Claro. Como. La raíz en todo sentido. Porque Johanna viene de ahí. No de raíz. Ay. Distrito 7. Qué loco. Yo solo estoy pensando. O sea. Ya. En lo que se viene. Y estoy preparando ya. Con su compañero. Porque cuando llegue esa parte. Que yo no quiero nombrar. Van a saber. Van a decir. Ah. Era esto. Lo que estaba hablando. Se van a dar cuenta de lo que. Justamente van a decir. Ah. Claro. Dijo esto. Yo sé de lo que está hablando. Yo recuerdo el momento. Estás en que lo leí. Yo recuerdo. Hay dos. Ahora estoy pensando. Otra. Otra. O sea. Estoy haciendo nerviosidad. El sufrimiento. Bien. Bueno. Ustedes fíjense. Esta conversación. Mejor dicho. Reunión dio tres horas. Y falta uno más. Imagínense cuánto hora. El otro. Yo no quiero imaginar. Lo que va a durar la otra. O sea. Encima no me canso. Tipo. En un momento hice un break. Porque tipo. Tengo tantas cosas en la cabeza. Y siento que estoy también. Y es como dije. Vamos a tomar un break. De cinco minutos. Y seguimos. Pero. Se viene gente. Se viene. Se viene heavy. Se viene heavy. Y de la buena forma. Bueno. Bueno. Ahora sí. Que tengan buenas semanas. Si están estudiando. Que estudien bien. Si van a dormir. Que durman bien. Y todo lo que sea. Cuídense. Y todo lo que hagan. Y digan. Va a tener un buen efecto. Así que háganlo. Y háganlo. Y díganlo. Y díganlo. Cuídense mucho. Igualmente. Chao. Cuídense. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.